Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy jueves, 1 de agosto, Feria Agostina, las fiestas patronales de San Salvador o de la capital del país, pues se encuentran ahorita de manteles largos en la capital y con mucha pachanga y mucha diversión. Tengo el gusto en presentarle a mis dos invitados de esta noche. Uno es el doctor Nelson García. Doctor, bienvenido. Muy agradecido y el prestigio de estar entre ustedes dos que son el azote de la verdad. Y el perdido, el extraviado, el que se va y que no avisa, Sergio Méndez. Will, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Doctor. Un gusto. Muy buena noche. Como siempre, un placer. Trabajando, Will, para mantenerlo a usted. Usted sabe que uno tiene que andar ganando las chirilicas. Ahí me han estado regañando y reclamando en Facebook y que ya nos peleamos, que por qué ya no llega Sergio, que dónde está Sergio, que devuelvan a Sergio. De todo, me dice la gente. Pero les digo yo, es que Sergio ha andado por Estados Unidos desempolvando una profesión que había dejado guardada ahí, que era de narrador de deportes. Sí, el recurso del llanto. Ah, entonces andabas transmitiendo los partidos de Águila en Washington y en Nueva York, ¿verdad? Copa de campeones y campeón de campeones. Exacto. ¿Y cómo te sentiste en narrar un partido o los dos partidos donde tu papá jugó y se coronó campeón en los dos partidos del Águila? No, una verdadera alegría. Ustedes saben que es como cuando al niño le das un juguete, ¿verdad? Te recordás un poquito mis inicios hace unos 20 años por allá por un canal deportivo en el Canal 4 cuando conocimos a muy buenos amigos haciendo esa actividad y sin lugar a dudas un regalo de Dios, ¿no? Y yo creo que vas a seguir haciendo deportes porque yo veo que el dueño del canal está comprando todos los equipos. Y ya tiene canal de televisión, así que los derechos... Bueno, va a ser un placer entonces. Los derechos ahora de los deportes van a estar al lado del jefe. Bueno, Sergio. Ah, bueno, pero te quiero decir una cosa para aprovechar. Increíble el cariño de la gente, de los salvadoreños allá en Estados Unidos. Yo le mando un abrazo y todo a estas personas en no tener ni idea del cariño tremendo de la gente. Allá yo pude percibir varias cosas. Uno, la nostalgia de su país de no poder venir para muchos. Dos, el cariño. Muchos están muy, pero muy pendientes de este programa, Will. Y tres, la indignación y el repudio popular hacia Mauricio Funes y el FMLN. O sea, eso lo tenemos clarito, lo tenemos así calientito, que la gente está indignada. Y cuarto, que existe una gran expectativa en que el señor Bukele de verdad haga bien las cosas y que no vaya a resultar igual o peor que Mauricio Funes. Así de fácil me lo ha exteriorizado la gente. Ojalá que de verdad tengamos un excelente gobierno, porque si le va bien a él, nos va a ir bien a todos. Y si él no hace bien las cosas, por supuesto que aquí está su servidor para hacérsela saber. Ok. Bueno, Sergio, para ir cerrando ya con ese tema, la próxima vez que te vayas a desaparecer, tres semanas de los jueves de TVO, tenés que hacer una carta. Para yo presentársela aquí a los televidentes, me voy a quitar la carta, donde querés. Querido Will, me voy lejos. Para nunca volver. Pero mi cuerpo andará por allá, pero mi mente y mi corazón van a estar contigo. Sí. Y con los televidentes. Mira, yo creo que en toda relación hay altos y bajos, Will, o sea... No, sálveme. No, si usted sabe nadar muy bien en estas aguas turbulentas. No, pero es un gusto. Tú sabes que andamos trabajando, pero es un gusto atender la invitación que muy gentilmente nos haces. Bueno, gracias, Sergio. Entonces, vamos a iniciar con un tema suavecito, porque ahorita no hay 536 conectados. Ok. Cuando... Ah, es que el viernes Walter nos da duro, porque Walter está viendo en vivo también. Ah, sí. Y cuando termina Walter, ¡fum! Migran todo lo que da Walter para acá. Ok, ok. Así que vamos a empezar con los temas suavecitos. Perfecto. Para mientras miran a Walter, cuando ya termine Walter, pues le entramos nosotros con los temas que le vamos a dar juego al cañal, doctor. Pero los jueves es que... ¿No es los viernes? Ah, no, perdón, los viernes. Sí, es correcto. Viernes, miércoles y viernes es que transmite Walter. Es correcto. Ahí, cuando está Walter al aire, nos barre en las redes sociales. Ok. Bueno, hay un montón de temas que ya no hay yo ni por dónde empezar. Voy a empezar con uno chiquitito, con uno suavecito. Me ayuda con la foto número 17. Imagínate el número de fotos que tenemos. Y son 20. Así que hoy va a estar sabroso. Me ayuda con la foto número 17, por favor. Dice, mire, mire doctorazo Nelson García. Lo publica el periodista Jorge Beltrán Luna en su cuenta de Twitter. Dice, en el 2018 la asamblea gastó más de 5 mil dólares en té de manzanilla y azúcar dietética. O sea, té de manzanilla y azúcar dietética. Más de 5 mil dólares. ¿Cómo ve ese es un tito usted, doctor? Me deja impresionado porque el hospital Rosales gasta eso en azúcar dietética, ¿verdad? Y que tiene más de los diabéticos. Y son otra clase de enfermos, ¿verdad? Ah, pero eso no es nada. ¿Te acordás de cuántas botellas se volaban de agua también? Ah, no, eso sí, ¿verdad? Hay un gran consumo. Pero toman bastante agua y té a la vez. ¿Fue en todo el 2018? Sí, solo un año. ¿Quién era, Norma, el presidente? Sí. Lamentablemente estas cosas quedan a veces en la sombra de la duda porque, como no hay una auditoría real de los llamados gastos. No, sí hay, pero nunca les hacen nada. Bueno, entonces se gastaron esa cantidad. No, si es que el periodista no dice mentira. No, es que es lo que dice que el gasto aparece por esa cantidad, pero el consumo de ese producto no está comprobado. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Pero si el egreso salió por 5 mil dólares para comprar té y azúcar dietética. No significa que las hayan comprado. No, ¿cómo no? Porque tienen que, aunque sea comprada la factura, pero la tienen que tener para cuadrar. Que el producto lo consumieron ahí o que se lo llevó cada quien para su casa, para tener en su casa, ese es otro pisto. Pero no puede pagar 5 mil dólares si no tiene una factura, doctor. Pero si se consumió, quiere decir que era necesario ese gasto. El problema es cuando aparece un gasto de algo y el producto ni se adquirió o lo que usted acaba de decir, se adquirió pero se liquidó por otro lado. Allá por el mercado central, etcétera. Alguna cachada de esas. Esas son las dos disyuntivas. No, pero de que el producto llegó, llegó. Es que mire, vamos a hacer tres hipótesis. Una, que algún listo pidió una factura por 5 mil dólares, le dieron en efectivo 4 mil y le dieron 1 mil en producto. Es correcto. Esa es una probabilidad y solo le paga el IVA del excedente azulano. Sí. Esa es una probabilidad y se coyotea 4 mil bombas. Sí. La segunda probabilidad es de que cada quien se lleve sus cajas de té y sus bolsas de azúcar dietéticas para su casa, pues, para que se consuma tanto, pues. Pero usted sabe, cada caja de esas cuesta aproximadamente 7 dólares. Ya si en volumen podrá costar unos 4.50. No, en la asamblea la facturan a 10. Ah, bueno. Sí. Es que ellos siempre compran de primera calidad. Entonces, el tema realmente es una granada que según explote vamos a volar prácticamente la credibilidad de los gastos, porque ese no es un gasto suntuario. Y la otra es, para no satanizar a la asamblea legislativa, tanto es de que hayan un montón de diputados diabéticos. No necesariamente. O también las diputadas... Quieren mantenerse figuritas, acuerden que... Sí, así es. Y que el azúcar la otra engorda, y todo. Aunque valga el contracomercial, está probado que esa azúcar sintética es más dañina y es cancerígena. Sí. Así que algo bueno tendrá ese consumo. Bueno, ya tenemos 775 conectados. Bueno, vamos a salirnos del tema de que se gastaron 5.000 dólares en té y azúcar dietética los señores diputados. La próxima vez traigamos la foto de qué significan 5.000 dólares de ese producto. Lo otro que a mí me encanta y que me encanta, yo estaba, yo cuando me duermo soy piedra para dormir. Para que me despierte tiene que ser algo fuerte. El temblor no lo despertó. Cómo no, a eso voy. Estaba en San Miguel y cuando sentí que blum, 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 porque allá en San Miguel yo sentí que el temblor fue así. No fue de esos temblores que es así. Mejor. Yo sentía que para los lados, ¿verdad? Sí. Entonces, la cama se movía y qué onda, me despierto y veo en mi entorno y sí, precisamente, yo siempre dejo una botellita con agua en la mesita de noche y el agua así le hacía. El agua así le hacía. Y el agua se movía. El agua se movía, se movía. Entonces, dije yo, como yo, Dios mío, dije yo, se cayó el edificio de la Asamblea Legislativa, porque Norman dice que eso ya estaba para caerse, Sergio. A ver, yo he venido con el machete envainado y he andado con sueño. No, escuchando al doctor. No, aquí estamos dialogando. Tertuliano. Él está esperando el penalti para tirar el gol. Ajá, y narrarlo. Sí, narrarlo. Entonces, dije yo, se cayó el edificio, como tan catastróficamente lo han planteado y tan urgente que ya está dañado, que ya no sirve. Y yo, pues fue fuerte y amuesida. Yo leí un Twitter que decía que la intención de los temblores es esa, que se caiga el edificio. Está orquestado. Sí, está orquestado eso. Bueno, vamos a pasar a otro tema entonces. Otro tema suavecito, para mientras se conectan más. Me ayuda con la foto número 16. Y tal vez Sergio nos ayuda, ¿sí? Por favor. Como lees en el cuadrito chiquito cuando están hablando con señas, ¿eh? Sí. No quieres hablar ahora. No quieres hablar mucho. El presidente de ANDA, vea qué joyita esta. Dice que su ex jefe, Fortín, quiere 60 mil dólares de indemnización. El presidente de la Autónoma pidió el cobro de la referida compensación luego de esperar un tiempo prudencial para que lo pagaran. Marco Fortín, el presidente de ANDA, ex presidente de la Autónoma, exigió el pago de esta cantidad, envió un documento notariado a las nuevas autoridades de la Autónoma, según se dio a conocer este domingo, luego confirmar por Frédéric Benítez, actual titular de la entidad. Y pase a Disneylandia, no que era también el señor, para que lo mandemos de una sola vez. Hay un detalle, él... ¡Se conectó Sergio, señores! Sí, acuérdate que él dejó de ser presidente de ANDA y pasó a ser asesor. Por lo tanto, se vinculó a la institución. No, pero en ese momento tenía que haberle pagado el mismo homólogo de su mismo partido. No, ¿por qué? No, si ya no era presidente de ANDA, quien debía haberle pagado, antes de que llegara el nuevo gobierno, es quien lo cambió de puesto. No, por eso, a eso me refiero, que tenía que pagarle el que lo reemplazó. No, porque... Es un juego de tronos, ya me molé así, ¿verdad? Porque él pasó por razones desconocidas. De buena vida a peor vida. A mejor, porque es más descansada. Ajá. ¿Verdad? Asesor. El asesor llega cuando lo llama, cuando lo necesita. Sí. Entonces ya no había una vinculación. No fue despedido de ANDA, pues. Es que la indemnización es la compensación por un despido injustificado. Entonces, legalmente no califica, pero políticamente es una afrenta para el pueblo albaoreño el que sean insaciables en el defalco y en la extorsión que le han hecho a este pueblo y a su presupuesto. Según su punto de vista jurídico, no debería de aplicar a eso. No, yo creo que porque ya entramos en agosto y como cada circo saca un payaso, pues entonces me imaginé que por ahí venía la cosa, ¿verdad? Porque jurídicamente no tiene ningún asidero. Bueno, a él lo que hicieron fue cambiarlo de puesto. Antes del nuevo gobierno. Sí. Entonces viene con el nuevo gobierno a decir, miren, fíjate que yo fui presidente ahí, por favor me indemniza. Mira, yo ya me acordé que fui presidente, hoy vengo de mí, mira, y no nos pueden buscar algo bonito allá en las redes. ¿Cómo así? Fíjate que el presidente Fortín, le vamos a recordar, pagó a Tecnia una empresa más de la cuenta, ¿por qué no me lo buscan? Pago millonario a Tecnia fue avalado por la Junta de Gobierno de Anda. No, captura la pantalla, me la mandas y yo te la mando. Ah, con gusto, ahorita se la voy a mandar. Yo creo que es importante que le recordemos a esto. Ahorita se lo vamos a mandar Wilson. Pagó 2 millones más. 2.7 millones de dólares pagó, de lo que el juzgado, bien raro, ¿verdad? Hay que investigar esa situación, sí. Pero no fue que lo vencieron jurídicamente. No. Aquí es la de Tarzán hacerse el muerto, ¿verdad? Y entonces el otro es vencedor. O sea, usted está diciendo que no puso resistencia, no puso un buen abogado para ganar el juicio. Y de premio todavía a lo que ya le habían cobrado, ¿verdad? Y había, entre comillas, perdido. Así como fueron a perder, no me han hecho, a ganar el caso, la fiscalía llegó a Nueva York, ¿verdad? Sí. El caso de CEL. Es lo que hacía Mauricio Funes acá, cuando dijo, mire, mejor le vamos a pagar a la gente el chaparral, para evitar inconvenientes, ¿verdad? Pero te lo voy a comentar. ¿Ya te lo envié? Sí, ahorita. Listo. Para recordar, pues yo creo que de pronto le deben 60 mil y él podría explicar los 2.7. Creo que nos podemos poner al tanto. Y te lo comento. El documento en poder del diario de hoy señala que el acuerdo que había sido firmado ante los oficios de un abogado externo, Miguel Ángel Cervellón Guerrero, luego de que fue hecho del conocimiento de la Junta de Gobierno de esa situación para avalarlo. Y es que te comento, un tribunal sentenció que había que establecido, en lo cuarto de lo civil, que había establecido el pago de 5.201.311 dólares, incluido el pago de 4.686 mil dólares por daños. Sin embargo, se terminaron pagando la cantidad de 7.471.339.40. Interesante. Señor fiscal, es importante que investiguemos. Ahí está la... Y por los daños... Ahí está la imagen. ¿Dónde los tenemos? Ahí lo tenemos, mire. En daños a Ligia María Arauz, propietaria, y el pago de las costas procesales por perder el litigio contra el señor Carlos Perla. ¿Verdad? Bonito. Entonces, yo creo que la fiscalía nos puede ayudar a entender un poquito más esto. Con estas investigaciones, yo creo que de pronto podríamos empezar a entender varios temas, que me parece a mí que son importantes. Claro, y sobre todo que estás señalando un caso típico de tinterillada que consiste en que el interesado en quedarse con el dinero manda a que lo demanden. Un tercero que lo demanda y entonces viene y yo me allano a la demanda y después allá afuera me da la mitad. Esto es elemental, como diría Sherlock Holmes. Bueno, eso estamos hablando de que pagó ese poquito de más, ¿verdad? Y tenemos una pantalla ahí donde está el señor Salaberría, que dice que le ganó al Banco de Vivienda una demanda por 49 millones de dólares. Correcto. Pero ustedes que son abogados, explíquenme, porque yo no entiendo esa parte. Se supone que el máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero no conoce la Corte en pleno de todos los casos, ¿verdad? Ahí está. Por eso se divide en salas para determinar si el caso es civil, penal, mercantil, contención administrativa. Banco está obligado a pagar 49 millones, dice. Se resplandece la justicia, Salaberría derrotó nuevamente en Corte Suprema al Banco de Vivienda, dice. Dice el periódico El Independiente. Vaya, según el caso, llegó a una sala, ¿no? Civil. Civil. No, mercantil. Bueno, civil y mercantil. Sí, el que conoce. La falla, Sal, parece que pidieron revisión o no sé qué y por segunda vez le dijo a la sala que no, que tenían que pagar. Pero ahora parece que han usado una artimaña de ir a la constitucional, ¿procede eso? No, es que son tácticas dilatorias. El país está lleno de esos casos. Ahí está un señor, Antonio Vega, que a un banco lo han condenado a que le pague 100 millones de dólares por daños y perjuicios de una empresa que llama Kimagrox y no se lo paga. Y entonces está denunciando al exfiscal Douglas Meléndez de haber entorpecido ese cobro. Uno, está el caso del señor Salaberría. Yo en lo personal tuve un caso con un banco que por ética no puedo decir, que cuando mi cliente mandó a pagar un crédito, se lo aplicaron a otro para que el crédito principal cayera en mora y consecuentemente se viniera en cascada la ruptura y finalización del plazo de una cantidad de pagares que una deuda de 25 mil dólares se convirtió en 24 horas en una deuda de un millón y pico de dólares. A mi cliente le tuvieron que resarcir 5 millones de dólares, pero porque el caso lo llevé al campo penal, que es donde no se pueden, no hay sapo que dé tres brincos, ¿verdad? Y entonces el banco, al ver que iban a encarcelar a toda su junta directiva, llamó a mi cliente y le pagó la totalidad de lo adeudado fraudulentamente, pero ese juicio lo tenía en la fase civil durante más de 18 años. Sí, como el código anterior. Bueno, correcto. Y entonces, quiere decir que las estrategias... Pero en resumen, doctor, lo que están haciendo, metiendo ese amparo, es para dilatar tiempo, para no pagar. Sí, para no pagar, ¿verdad? Bueno, fíjese que usted ha sabido de un escandaloso caso, que tampoco lo han dado a conocer los medios de comunicación, en que acusan a los ocho bancos existentes en este país, de no haber liquidado unos depósitos de 1.500 millones de dólares. Esos son de una fundación. Y que se han creado... Y entonces, como aquí, esta justicia, ya la vamos a ver en qué consiste. Ustedes tuvieron que ir a demandar a los Estados Unidos en el condado de Miami, condado de ahí, para que de allá giren las órdenes de captura contra los responsables de este país. ¿Pero qué pasó? ¿Le quitaron el dinero a quién ahí? No. Una fundación envió dinero para El Salvador, en concepto de donaciones, a otra fundación que se iba a encargar de distribuir esa cantidad de miles, de millones de dólares. Y entonces los bancos hicieron la vieja fresquera y ahí los mantienen y nos los liquidan. Muy parecido al caso, también, que ha afectado a la gasolina. ¿Pero bajo qué concepto sospechan que el dinero es de lavado, que es de dinero...? Mire, cuando el poder económico tiene la sartén por el mango, ese es el mejor concepto, tener la sartén por el mango. Así se manejan las cosas en ciertos lugares donde el capital es superior a cualquier argumento legal. Pero según dice aquí, este periódico dice, Enrique Efraín Fediroga Fonseca, presidente del Banco de Vivienda, arribó hace unos días a El Salvador, luego de conocer el doble revés judicial, doble, dice... Sí, pues sí. Que recibió su filial salvadoreña, dice... El litigio se ganó por el empresario y cafetalero Antonio Salaverrilla. Sí. Y que según la sentencia judicial, unánime, imagínese, unánime, pues sí... E irreversible, dice, debe pagar 49 millones de dólares americanos en cuanto a materia civil. El próximo paso sería la ejecutoría de la sentencia y en caso contrario procede al embargo, dice. Sí. Pero legalmente procede eso... Y usted conoce cómo es ese caso porque creo que vino una vez don Toño Salaverrilla. Sí, aquí lo explicó. Dijo que él tenía unos créditos, unos beneficios de café, algo así. Él tenía varios créditos, pero un crédito se cayó en una insolvencia de tres o cuatro días, le previnieron inmediatamente que pagara y como en lo que mandó el dinero a pago no se lo recibieron, entonces cayó en Mora y desgajó los demás créditos y ese crédito, que era, si mal no recuerdo ese programa, eran como 160 mil dólares, algo así, que podían ser... Bueno, de hecho, hasta mencionó... Él dice que lo mandó a pagar. Lo mandó a pagar, pero no le aceptaron el pago. A mí lo que me extrañó en ese momento que escuché el programa es cómo no actuaron consignando ese dinero a un juzgado para que no operara la mora. Fondos ajenos en custodio. A veces la carpintería se les olvida de los grandes maestros, pero en este caso, el asunto es que no le recibieron con el objeto de que entonces todos los demás pagarés que están en cadena a ese crédito de 160 se volvieron exigibles inmediatamente y constituyeron una cantidad como de un millón y medio de dólares, que ya no es posible mandar a pagar inmediatamente, ¿verdad? De una sola vez. Entonces, una estrategia de asalto. Dice que antes la gente asaltaba a los bancos, hoy algunos bancos asaltan a la gente. Ha cambiado las cosas, ¿verdad? Pero le quiero decir, hay un caso muy similar que tiene, claro, raíces políticas, pero es el caso de las gasolineras de Alba Petróleo. A esas gasolineras, a los concesionarios, no les admitieron la consignación del pago para PDVSA. Consecuentemente, ya no les pueden mandar a abastecer el combustible porque no han pagado. Y no han pagado porque los bancos no aceptan esos depósitos. Y no puede ir con esa maleta de dólares también en el avión. No, porque entonces lo tienen ahí en Comalapa y entonces le dicen que está lavando dinero. Ahora, yo lo que creo que es interesante, doctor, es que al margen de que no se consignó el fondo ajeno de custodia, el tema es que ese me parece que es un tema ya superado por cuanto ya es una segunda instancia. Claro. Que confirma, es decir, la apelación y la casación. Ah, sí. Ahora, la casación, que es la sala de lo civil, que es la máxima autoridad en este tipo de materia y que tiene la última palabra y que ya queda en cosa juzgada. Ya queden firmes eso. Ya queden firmes, doctor. Ya no hay más apelaciones ahí. No, es que ya no te admite absolutamente nada, ya queda. Pero a ti le pasó el caso al señor Bukele con el caso Shell, por ejemplo. Se tardaron precisamente para que no pudiera operar la liquidación de la sentencia. Y entonces después recurrieron a la sala de lo constitucional para pedir un amparo. El amparo suspendió el acto reclamado, como tú sabes, y consecuentemente el señor Bukele se quedó con un fiasco jurídico que ha reclamado desde más de 20 años, y por cierto ha denunciado la indiferencia de los diferentes fiscales generales que han llegado a desempeñar ese cargo frente a su caso. Y el otro señor Bukele que tenía una con McDonald's que le ganó no sé cuántos millones. Ah, también es el primo de él, Roberto Bukele, una lucha tremenda, ¿verdad? Que terminó ganando, creo que eran 25 millones de dólares. ¿Pero le pagarían o no le pagarían? Eso ya no lo sé, porque como ya está de moda las extorsiones, casi nadie quiere decir que gana o que pierde un caso. Porque ya se imagina lo que significa en este país. Sí, ahora, ¿sabe cuál es lo preocupante de todo esto, doctor? Que yo creo que hemos transitado bastante tiempo y es algo bien preocupante. Si existiera la sala de lo constitucional que nosotros teníamos hasta hace muy poco, creo que sería una verdadera garantía. Pero con mucho respeto, esta sala le ha quedado tremendamente grande la camisa del piso que dejó la sala saliente. ¿Qué de resoluciones trascendentales han sacado? El tema del CITRAN, ya había una admisión y suspensión del acto reclamado. ¿Qué algo trascendental ellos han emitido? Absolutamente nada. ¿Y cuánto tiempo llevan en el cargo? Bueno, pasaron cuatro meses sin sala, luego la han elegido. Estamos hablando de un poco más de un año y fracción. ¿Qué es lo que ha sacado esta sala? Es decir, le hacen falta ocho años ya. ¿Pero qué algo está pendiente de sacar? No, pero si en Providan resultó varios. Bueno, de Providan resultó varios. No, pero esa es la corte en pleno. Yo no comparto, debo decirlo, porque estoy entre personas que aman la verdad. Entonces, yo no comparto ese criterio 100% de que tuvimos una extraordinaria sala. Y ya que tocaste el punto del CITRAN, dime cómo es posible que un magistrado se tarde siete años para determinar que un negocio como el CITRAN era ilegal. Si, con solo ver que no había llegado el requisito de la concesión por parte de la asamblea, era para que en 24 horas se resolviera eso. Si para resolver eso se necesita ser magistrado, quiere decir que si esa pregunta hubiera sido en un examen, los aplazan. No pasa el notariado. Siete años para resolver. Entonces, ¿qué hay ahí? Una complicidad. Que hay que señalarla también, ¿verdad? De acuerdo. La otra cosa, pues no estoy de acuerdo, que se arrogaron temas que no estaban supeditados a su criterio, como el de los diputados suplentes. Entonces, frente a eso, yo no puedo sonar las panderetas de la Navidad, ¿verdad? Tengo que señalar eso. Bueno, vámonos entonces a otro tema calientito, que está calientito ahorita, ya tenemos 1114, ya vamos a soltar los temas calientitos. Páseme, por favor, la foto número cuatro, el tema de la elección de la procuradora, de los derechos humanos. ¿Qué existe ese? Que se levanta un montón de cortinas de humo y que todo eso, vaya, por ejemplo, la procuradora, ahí está en una publicación de la prensa gráfica, dice. La actual. La procuradora de derechos humanos buscará reelección con la frente en alto, pese a irregularidades señaladas por la Corte de Cuentas. Ahí está la foto de la señora. Yo como ciudadano, yo señalo la ineficiencia palpable que hubo en el desempeño de ese cargo. Pero espérame, vamos a poner... Si no mencionemos alguno, a ver si tú que estás... Vamos a poner otras pantallitas más para que hagamos un solo análisis. Solamente un paréntesis, porque esto es importante, yo lo he mencionado y me lo está recordando un amigo. Este tema del señor Fortín me recuerda a mí como cuando salieron los magistrados Jorge Tenorio, Mario Solano, René Hernández Valiente, que se autodestribuyeron 25 mil dólares por haber dedicado nueve hermosos años de su vida a una magistratura. A pesar que cobraba su salario mensualmente y puntualmente, y andaban viajando. Pero yo le agregaría el de Hernán Contreras. No se acuerdan otros magistrados. No, ellos faltan un montón. ¿Se acuerda usted de ellos, doctor? Sí, yo me acuerdo de todos. ¿Quiénes me den falta? Bueno, el doctor, bueno, mejor dicho, Agustín García Calderón. Agustín García Calderón, hoy por hoy, procesado por enriquecimiento ilícito, y que no sabemos qué ha sucedido, porque después no me vayan a venir a decir que ya prescribieron. Pero en el caso de la corte de cuentas, no se acuerda usted que Hernán Contreras se llevó un cheque de 80 mil dólares. ¿Cómo no? Y que después lo fue a devolver, pero ya al tiempo, luego de la gran presión que le hagan. Es que es un lindo, ¿verdad? No, pero García Calderón renunció una hora antes. Sí, pues sí. ¿Para qué renunció una hora? Para que ser... Para no terminar es que se reduce. Para que sea el derecho al bondo. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso, brother? Pero, veo, no has dicho nada, que cómo se come eso hoy. No, hoy, y presentarlo. No, pues sí, es que mire, el gran problema es que el derecho, ¿verdad?, que es el conjunto de leyes que existen, ¿dónde nacen? En la Asamblea Legislativa. Entonces quiere decir que la Asamblea es la madrastra de la justicia. La justicia va, nace el bebé, de acuerdo a cómo quieren que gatee después. Entonces, quiere decir que la corrupción está inmersa en el diseño de las estructuras jurídicas de este país. Y, por lo tanto, la Constitución, que si la analizáramos aquí, nos dejaría ver todos los tattoos hechos precisamente para que ahí se sumerjan las comadrejas y no les pase nada mientras pasa el bombardeo. Las caletas, dicen. Las caletas, ahí se guardan los sucios. Yo digo los tattoos porque cuando viene el bombardeo no les pasa, jurídico no les pasa nada porque la caleta está abajo. Lo que el doctor está diciendo es que le han dado a la comadreja cómo diseñar el gallinero para tener a la gallina. Eso es lindo, pero. Hoy están brincando, por ejemplo, más reciente el Tribunal Supremo Electoral y no viene así el sándwich. Si aquí ha habido un apartido. Ya vamos a tocar ese tema. O el de Cifrido, si ellos acaban de elegir a los magistrados. O sea, que el bufete es grande. Ya viene ahorita también, viene más adelante el tema de Cifrido. Pero terminemos este tema en la Procuradora, vaya. Dice que, ya pusimos que dice que buscará su reelección. Pero el fiscal parece que va a pedir un antejuicio, creo. Ahora me ayuda, por favor, con la pantalla 19. La pantalla 19 corresponde más o menos a lo que tú estás mencionando. Es que hay un desacato. Dice ahí el fiscal, acercamiento, porfa. Fiscal pide a la Asamblea Legislativa valorar posible antejuicio a Procuradora, dice. A la de los derechos humanos. Ajá. Fíjese que así no se trabaja. No, el fiscal tiene que presentar. Sí, miren, valoren ustedes y me avisan, ¿verdad? No. ¿Cómo es eso? No, ahí no puedo. ¿Ese cayó gallina entonces? No, ahí no puedo acompañar yo al fiscal general en eso. ¿O lo pide o no lo pide? Es más, le voy a decir una cosa. Si cuando la Asamblea Legislativa le quitó al fiscal Martínez la posibilidad, la sala se la devolvió y es el fiscal el que tiene que hacer un juicio de valor sobre la base y acusar. ¿Cómo es eso? No, no es, no, perdón. Hoy los pájaros le tiran la escopeta, ¿está preñado o media preñada? No, o sea, yo no puedo acompañar al fiscal. Eso es como que un pájaro le tiran la escopeta. No, 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 yo no puedo. Vamos a poner entonces para que. Dice así, el titular de la Procuraduría es señalada por desobediencia a la Corte Suprema, dice. El fiscal Raúl Melara solicitó a la Asamblea Legislativa que evalúe si procede el antejuicio contra la Procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. Estábamos mejor cuando estábamos peor, pues. Por supuesta, por supuestamente, desobedecer la resolución que la obliga a restituir el trabajo de una exdelegada departamental, dice. Quitemos la pantalla. Se lo voy a explicar cómo se entendería eso. Miren, ustedes, señores diputados, valoren, evalúen, a ver si este caso que dicen que hay, da lugar a que haya un antejuicio. Y ahí me avisan para entonces voy a armar yo la demanda de antejuicio, ¿verdad? No. No puede ser. O sea, déjenme entender, yo que no soy abogado y también los amigos que nos están viendo, que no son abogados. Pero, si hay un fallo como ese que le ordenó a la señora Procuradora a reinstalar a una persona que despidió de la forma que haya sido, ella está obligada a cumplirlo. Sí, porque no es desacato, es un delito. Y ese delito es de cárcel o es de qué? Claro que es de cárcel. Claro que es de cárcel. Es un delito penal. Vaya, pero ahora explíqueme otra cosa. La sala de lo constitucional hace cuatro años declaró inconstitucional los impuestos municipales de la alcaldía de San Miguel y de un fallo que tiene que hacer otro decreto nuevo para que, una ley nueva, pues de impuesto, para que sea constitucional. Pero el alcalde, Pereira, desde hace cuatro años no ha obedecido esa orden y le sigue cobrando los impuestos a la gente a la brava. El que se deja termina desfilando. Pero eso no es desacato. Eso no es desacato. Por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. O sea que la sala de lo constitucional, si quisiera. ¿Esta sala? No, hombre, Will. Esta sala. No, padre. Pero si no la sala pues dio un fallo. Pues sí, pero mire, aquí hay gente que le abofetean la cara y creen que le están matando los mosquitos alrededor. Y dicen, no, si no me han pegado. No, porque ahí la ley dice que al declarar inconstitucional los impuestos municipales de las empresas, las tasas municipales son una cosa, los impuestos son los que pagan las empresas por su balance. La ley dice que usted tiene que meter otra ley de impuestos nueva a la asamblea con 43 votos, se la aprueban y usted puede seguir cobrando con la nueva, pero con el nuevo decreto. Correcto. Pero mientras no lleve a la asamblea ese decreto y no se lo apruebe. Usted no puede cobrar. Pero él tiene cuatro años de estarle cobrando a la gente. Y la gente pagando. Y la gente pagando en San Miguel. Bueno, porque entonces la gente se deja. No creo yo. ¿Cómo no? Pero también la sala nueva, como dice este. No sé, es que la sala no trae yo. No, pero tiene que llegar a alguien a decir, por ejemplo, yo empresario llego a la sala y, mire, ustedes dieron esta. Sí, el señor no la está cumpliendo allá. Ah, sí, no. Entonces pido que ustedes le den aviso a la fiscalía de que su sentencia no está siendo cumplida. Entonces viene la fiscalía, hace el estudio y se ve que se dan los verbos rectores de los delitos que le están impugnando a X o Y personas, procede a presentar el requerimiento ante un juzgado de paz. Listo, pero ese es en el caso. Hasta lo puede mandar a capturar administrativamente. Listo, pero ese es en el caso penal. Lo que pasa, doctor, es que la sala es un juez y el juez está para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para darle seguimiento. Pero yo esta sala, perdóneme, pero a mí pena ajena me da esta sala. O sea, ¿cuál es el papel protagónico? Ay, van con banderita para arriba. Yo no le veo ningún tipo de... Pero habría que... La sala le debería dar seguimiento. Yo emití esta resolución. Quiero saber qué parte no entiende de que se tiene que cumplir. O sea, eso es lo que tiene que hacer. Si no se hace, entonces se certifica a fiscalía o a petición de parte, como dice el doctor. Pero eso se le debe dar seguimiento. Miren lo que está sucediendo ahorita. Por eso es que, con el mayor de los respetos, yo no puedo compartir la posición del fiscal general cuando le dice a la asamblea, mire, dígame usted si mira algo y si mira algo... Ahí me avisa. Ahí me avisa. No, señor. Si la Fiscalía General de la República no tiene el monopolio de la acción, puede promover la acción penal. ¿Por qué? Porque acuérdese que en las nuevas reformas y bajo resolución de la sala de lo constitucional anterior, el doctor le dice a la fiscalía, usted va a seguir o no, no, entonces hágamelo por escrito y yo me voy a ir por aparte. Eso es muy diferente a los delitos de acción privada, como injuria, difamación, calumnia, listo. O aquellos delitos, por supuesto, que no conoce la Fiscalía en este. Pero hay otro tipo de delitos que la Fiscalía sí conoce y si ellos no quieren hacer nada, hágamelo por escrito, que yo me voy a ir solito. El código lo avaló la sala, pero en este caso yo no. Pero ese antejuicio que tiene la facultad del fiscal de accionar ante la Asamblea Legislativa, yo no puedo compartir ni acompañar. El fiscal tiene que hacer un juicio de valor y presentarlo. Señor, aquí está y ha cometido delito. Bueno, yo quisiera, aprovechando ya este tema, entonces señalar que para mí donde está fallando la sala y ya es tradición, es en la prontitud de resolver los habeas corpus. De acuerdo. El habeas corpus es el recurso inmediato, urgente, para resolver una violación de un derecho fundamental. Pero se tardan ocho meses, dos años. ¿Cuándo ya salió el ciudadano? Bueno, yo acabo de recibir una reprimenda porque hace 20 años mi secretaria no mandó la copia, o si la mandó, ahí a saber quién hizo esta mamá. Pero 20 años después de que me han mandado, que he sacado 20 protocolos, me mandan a decir que estoy suspendido por un año. ¿Y cómo es eso? Sí, pero ya pasó el año, pero venirte a, después de 20 años a decir, mire, usted lo vamos a suspender, porque hace 20 años usted no aparece la copia de un acta. O sea, que ese año le tocó trabajar con protocolo prestado. No, sí, mire, ese es otro tema, yo soy abogado de tribunales. El notariado lo han votado los mismos colegas y ciertas, que hacen maquila, de ahí se les pasan falsedades y todo. ¿A 5 dólares no estarían ahí en el traje, en Ayahuera? A 3 dólares un poder general judicial, por favor. Entonces, quedan áreas en las que yo creo que ningún notario se jacta de cobrar un horario, que es celebrar matrimonios civiles. De ahí los demás tienen el monopolio de las instituciones financieras con los queridos colegas de 38 mil abogados que ahorita pusieron una barrera, un búnker para que no se graduaran de notarios en un examen. ¿Cuatro años pasó sin el examen? Realmente era un retenda. Entonces, es una función que poco o nada vale. Bueno, pero regresemos al tema de la procuradora para que lo terminemos. ¿Me ayuda con la foto número 3? La foto número 3. La foto número 3 dice, lo publicó la prensa gráfica. La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, condenada en enero pasado por el Tribunal de Ética Gubernamental, por el ascenso de su hijastra, también alegó que desconoce el origen de la información que reveló los gastos de la institución en 2017 bajo su administración. Esa es una. Espéreme, doctor, que vamos a ponerlas todas para que... Me ayuda con la pantalla número 2, por favor, para cerrar este tema de la procuradora. Que quiere reelegirse. Dice, sí, mire, también la prensa gráfica publicó eso. Ya está arriba, a ver, la prensagrafica.com. Dice, la procuradora dice que no le preocupa auditoría de corte de cuenta. Bueno, la procuradora utilizó 180.145 dólares de forma indebida, según la corte de cuenta. Dice, sin preocupación, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, dijo ayer que no le preocupan los hallazgos, no le preocupa, de la corte de cuenta. O sea, que dejaron ver el uso indebido de 180.145 dólares de fondos públicos en el 2017, mediante el incumplimiento de leyes y reglamentos. ¿Por qué será, Sergio, que no le preocupa? ¿Porque la corte de cuenta se arregla todo ahí? O porque no es cierto. O porque ella... Espérame, pero ¿y la corte de cuenta sigue existiendo? Sí. ¿Y a dónde está la corte de cuenta? En estos casitos así, de 180.000, ya de 500.000 por arriba ya no hay. Sí, pero la corte de cuenta es como la ciguanaba y el cipitillo, todo el mundo habla de ello, pero nadie la mira actuar. Es decir, mira, la corte de cuenta es una institución altamente cuestionada, y yo te lo voy a plantear aquí fácilmente. Will, todo el mundo ha quedado espantado, reconfirmando lo que nosotros hemos denunciado por mucho tiempo. Cuando viene Tony Saca y con lujo de detalles te empieza a narrar cómo él ordenaba la corte de cuentas, que las auditorías, que cómo se dieron. Vimos nosotros en el caso de Funes, cuando el ex jefe de auditoría dice que le ordenaron, que solo por incimita o que a control remoto de casa presidencial. ¿Listo? ¿Estamos claros en eso? Sí, sí. Pero ¿estamos claros? ¿Listo? ¿Y qué reformas hicieron al contrario? Contame pues qué pasó, los diputados, qué reformas hicieron para evitar eso. No, y que así viene el sándwich. O sea, por eso, doctor, pero el tipo te ha dicho que se ha apropiado de 300 y fracción millones de dólares con lujo de detalles. Entonces, viene una cámara y sale con una canallada diciendo, mire, permítame, él ya no tiene que pagar lo que tiene que pagar, sino que, no, yo no estoy diciendo que no, espéreme, que no es que, sino que esto sigámoslo por la vía civil. No, hombre, mire, vayan a silbarle la vieja a su casa. Le voy a explicar así de sencillo lo que ha sucedido. Si una persona llega a querer salir con la media pena o las tres cuartas partes, si no ha cancelado la acción civil, no puede. A menos que pruebe que no tiene bienes. Que no lo puede hacer, listo, pero, listo, pero no puede gozar de esta prerrogativa, listo. ¿Qué es lo que pasa, Will? Que si el día de mañana vos venís y decís, no, mire, no hay cárcel por deudas, yo no puedo pagar, inicio un proceso donde estoy quebrado, se acabó y que viva la flor que la mía es la mejor. Esa situación de la cámara yo no la puedo acompañar. Esa es una canallada. El fiscal dijo que iba a pelar esa situación. Y ya peló. Esperemos que ya peló, porque yo no lo sé. La verdad es que hay plazos para pelar, después vienen otros distractivos y ¿qué pasó? Bueno, y que más afrenta que el paso del tiempo, es decir, la prescripción de las acciones contra los expresidentes ladrones. No, hombre, inquieto. Y entonces, ¿dónde estaba la fiscalía? Diez años. Ahí es donde necesitan las ICIES internacionales. No es necesario reformar, no reformar, hacer una nueva constitución, porque mientras la fiscalía sea sustentada por una sola persona, esa persona que viene derivada del accionar político va a ir a cumplir misiones en favor de los que le eligieron y en contra de todos los que son descansos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, doctor? Y usted con conocimiento de causa sabe. Si usted deja meter a los mañosos a la casa, le vuelven a hueviar. Si usted deja a los diputados nuevamente por una constituyente, que ellos hagan la constitución nuevamente, nombre, o sea, ellos... Lo que pasa es que vamos a cambiar a los diputados, pues, o sea, mientras... ¿Cómo los vamos a cambiar? Toda la esperanza... Bueno, en el 2021 ya hay un diseño. Sí, los mismos partidos políticos... Listo. Mira, Will, yo te quiero decir una cosa a los amigos televidentes. Mi reloj tiene la fecha y este día se están cumpliendo dos meses desde el presidente Nayib Bukele ha tomado posesión. Yo quiero preguntarle al presidente Bukele varias cosas. Yo dije que yo iba a ser parejo. Yo he sido así, señores. Yo no tengo compromiso con nadie. Yo deseo que al presidente Bukele le vayan bien las cosas porque si le van bien nos van a ir bien a todos. Dos meses han pasado, Will Salgado, y hay gente que me habla y me dice, mire, es que las calles no las... No, permita. El Frente le dejó reventado a este país. Me imagino que vamos a hablar de la posición de Oscar Ortiz ahora defendiendo a Cifrima. Listo. Sin embargo, debo de ser honrado en lo que le voy a decir. Le dejó reventado a este país las medicinas. El Rosales no tiene medicinas para el cáncer. Todos aquellos que tienen familiares y cuando se les muera su familiar, acuérdense en el 2021 cómo dejaron reventado a estos señores. Entonces, acuérdense, cuando vayan al velorio los 90 días, acuérdense, hombre, quién les dejó reventado esto. Acuérdense de aquel entierro de medicinas contra el cáncer que se compró dos meses antes de que se venciera. ¿Se acuerda de eso? Y que no entiendo. Listo. ¿A dónde yo quiero llegar? Yo quiero decirle al presidente Bukele que han pasado dos meses. La primera. ¿Cuáles son los avances de la CICIA, señores? ¿Cuándo tiene planeado usted compartir con el pueblo salvadoreño? Uno. Dos. Nayib Bukele, ¿cuándo tiene planeado usted quitar la partida secreta? Esa fue una promesa de campaña. Eso, señor, se hace el primer día. ¿Cuándo tiene presidente usted planeado quitar la partida secreta e informarnos sobre los desórdenes que hizo el FMLN? ¿Cuándo tiene planeado? En casa presidencial usted ya tiene toda la información. Yo estoy esperando. Yo no quiero que usted lo diga en Twitter. Yo te lo voy a decir abiertamente, Will, porque es un tema que a mí no me ha agradado. Uno. Yo quiero saber por qué viajó en el avión de Tonza a México. Cuando se criticó a Mauricio Funes de que andaba en Dineglandia, a Cifrido Reyes que andaba en un avión de Enrique Reis, al exfiscal general de la República. Yo quiero saber por qué usted viajó, pero no por Twitter. El día que se caiga en las redes sociales nos quedamos sin presidente. Yo quiero que salga y que me explique, que llegue a la entrevista y que hablemos de todo. Pero yo te voy a decir una cosa, Will, y yo quiero mandarle rápidamente un saludo a Ernesto Zanabria. Cada vez que le hablan por teléfono a un funcionario del canal, Will Salgado, cualquiera que sea, dicen que le tienen que hablar a Ernesto Zanabria. Le vamos a hablar. No entiendo yo por qué se tiene que estar canalizando que un funcionario, hay que decir, la casa presidencial. No entiendo yo, Will. No entiendo por qué cada funcionario público tiene su departamento de prensa, el cual se le pide que, y todos te dicen, hay que hablar a casa presidencial. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de Funes entonces con Nayib Bukele? Explícame, pues, cuál es la diferencia. Eso yo no lo puedo consentir, doctor, porque estamos hablando de transparencia y que venga alguien que me diga que todo se va a canalizar y hay que pedir allá chance, a ver si van a querer, a cuenta de qué, doctor. Fíjate que lo ha pasado acá porque yo he invitado a veces a viceministros y me dicen que la línea es que solo tienes que entrevistar a ministros. Esa es una. La otra es que están a veces que un ministro lo tienen a veces invitado a tres lugares con temas diferentes. Entonces dice casa presidencial, miren, se va a crear una oficina en casa presidencial donde se le va a dar trámite. Tú solicitas a esa oficina que quieres entrevistar al ministro tal, ellos te lo consiguen y ellos te dicen que va a llegar tal día. O sea, lo que han hecho es perder el contacto directo con el funcionario. ¿Por qué? Cada quien tiene su estilo de trabajo. No, es que no tiene una razón. Pero es que siempre te resuelven. Vaya, si tú quieres entrevistar al de agricultura, hablar de eso. La constitución señala claramente que todo ciudadano puede hacer peticiones, dirigir en directo al funcionario y éste está obligado a responder. Yo sí, yo no entiendo por qué. Pero en base a su trabajo. Sí, en base a... Porque ya las entrevistas no... No, porque no le va a hablar usted al ministro de Trabajo para tratar asuntos de seguridad. Pero eso hará unas dos semanas para acá y ya se rompió. Porque ahora veo yo que le hablan directo a los ministros y los ministros van a las entrevistas. No, si esta semana le he escrito yo que me voy a reservar hoy por hoy todavía y me dice, no mire, hable... Ah, pues no quiso ir. ¿Te que estabas zafando de eso y te digo eso? Vaya, por ejemplo... Censórate, porque puedes ir. Suponte que tú me invites... Fíjate que yo no puedo, si querés, llamar a Sanabria y a ver si me da permiso porque yo no... Te está diciendo un no... Porque lo primero que vas a hacer es indignarte. A mí... Ya no le vas a... A mí me han confirmado en entrevista tres ministros. Ni uno ha venido. Y aquí no ha venido ni uno. De ahí le escribo a dos ministros, les he mandado mensajes para reprogramar la entrevista y quizás se enojan porque queda mucho jode uno diciéndole que cuándo lo vamos a... Porque quedó pendiente que la íbamos a reprogramar. Oigamos al ausente. Entonces viene... Oigamos al ausente porque a ser serio es fácil caer en una trampa de esa naturaleza porque la gente desafortunadamente no es leal consigo mismo como para decirte, fíjate que... No, 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 peor contigo, no, no, espérate... No, pero Will ya dejó establecido que era una línea, doctor. Ah, correcto. No, o sea, está bien eso cuando estamos... Pero yo no lo estoy especulando. No, 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 déjame terminar. Entonces, y ahora que me cancelaron las entrevistas, tres ministros, ahora, uno que iba de viaje, otro que por qué no sé qué cosa, y que la reprogramáramos. Cuando a mí me dicen que la reprogramemos, mi obligación es estarle preguntando, cuando ya veo que vino de viaje, cuándo la vamos a reprogramar, porque quedó pendiente, ¿no? Entonces, le escribo y solo me dejan en visto. Ya, por lo menos, ya ni siquiera me dicen... Por lo menos a vos te dan una paja. Sí. Que te dicen que... No, pero es que no es paja, Will, es que es una línea. A mí me dejan en visto. Listo, pero a mí no, a mí me dicen, Sergio, estas son las directrices... Ah, de veras, le digo yo. Pero... No, en serio, de veras. Con todo respeto, porque sé que tú eres muy delicado en eso, pero él tiene razón, si hay una forma administrativa, que no violente la ley, porque yo ya estoy recalcando que todo funcionario está obligado a responder por sí mismo el cuestionamiento del más humilde de los ciudadanos. Lo que debemos de entender también, porque es evidente, es que aquí se están haciendo cosas en las que, como las hago yo, está bueno, y el que no le guste, que se viste y que se vaya. Entonces, lo que yo he entendido, Sergio, que quizás ellos piensan que este es un canalucho, que no lo ve mucha gente... No, no es así. No, si me han cancelado las entrevistas, después las reprogramamos, después les mando mensajes y me dejan en visto, ni siquiera me dicen ni si ni no, solo en visto. Como que me dicen, me vale madres. Sí, Will, pero mira, si ese es el tema... Usted los ha visto en otros medios. Sí, a cada rato, a veces en dos medios. De acuerdo, yo también. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa, Will? Será que por este serio yo estoy agarrando terminación yo también. ¿Sabes qué es lo que pasa, Will? Si ese es el caso, les voy a dar la noticia. A ver. Ministros, ustedes son nuestros empleados. Correcto. ¿Les guste o no les guste? Correcto. Y no es que es un canal X o Y o Z. Es que deben de ir a rendir informe donde los llamen. Si no, los vamos a dar a conocer al aire. Así de fácil, así de sencillo. Quienes pagan su sueldo no es el presidente. Él, administrativamente, por ser gente de confianza o porque ya venía con una gran cantidad de compromisos, los ha puesto. Pero el día de mañana va a haber alguna demanda. Va a ser contra ustedes, no contra el presidente. No, pero ustedes son nuestros empleados y los mandamos. Si no, los vamos a decir así de fácil. Pero bueno, vámonos a otro tema porque este Sergio ya está enojado. Este tiene suerte que le dieron paja que hablara a Caja Presidencial. Y a mí que me dejaron esperando. No, pero es que ha sido una línea, Will. Y que después me reprograman y me dejan en visto. A mí me ha ido peor que a este. Sí, pero yo debo decir algo porque paso pendiente de lo que está sucediendo. Y la verdad es que yo no he visto que haya una evasión o no presentación. Yo veo constantemente. En todos los medios. Ese de todos los medios. Pero aquí en TVO no. Sí, entonces vale la... Y la de Sergio también. Para que se le baje la cólera a Sergio. Me ponen la pantalla número 6, por favor. Ya tenemos 1.343 conectados. Así que vamos a entrar al tema que le gusta a Sergio. Mira, esa hermosura. Y ahí ya se había arreglado la nariz o no. Todavía no va. Se le ve todavía con cháusele para abajo. Bueno, dice el blog. Exdiputado Cifrido Rey recibió 300.000 dólares. Muy bien. 300.990. En viáticos. Casi equivalente a lo que recibió en salarios. Te contamos. Imagínate. 309.000 dólares solo en viáticos. Sin contar el azúcar. De dieta. Que acabamos de... De dieta. Esa es una parte de Don Cifrido. Veamos. Lo cual ahorita, pues, está diciendo que es perseguido político. Por sus ideales. Por lo que piensa. Ya las redes sociales enfocaron ese tema. Es que, mire, solo que uno tenga mentalidad de avestruz, no se puede dar cuenta de lo que le ha sucedido a este país durante los últimos 30 años. En donde ha sido saqueado salvajemente, endeudado hasta lo más profundo del tema. Y entonces, ante esas evidencias, ante esos cambios radicales de situaciones económicas y sociales de los funcionarios de... Yo lo que he dicho es que ya no invito a ningún ministro. De hecho, no voy a invitar a ni uno. Hasta que ellos me digan que quieran venir y si tengo espacio los voy a entrevistar. Pero yo invitar ya no invito a ni uno. Porque ya me dejaron enganchado, pues. Sí, mire. Sí. Entonces, es evidente, pues, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un tanto funcionario de primer orden, de segundo orden, de la nada, se convierta en un potentado económico, comprando tierras, como decían, la sábila y los políticos tienen una virtud, cada día le encuentran nuevas propiedades. Nuevas propiedades. Sí. Pero fuera de esa sorna, es evidente que hay un enriquecimiento y una defraudación de las funciones. Bueno, y digo defraudación porque mire cuánto se han gastado en seguridad pública. Si usted restaurar este país, lo que va a necesitar en inversión económica, hace pensar que ya sería mejor comprar uno nuevo. Porque restaurar este son miles de millones de dólares que exige la seguridad, la salud, la educación, etc. Vámonos a una pausa comercial y después entramos con el tema de la extradición de Funes, elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ah, antes de eso, quiero mandar un saludo a niña Ana Luisa Arevalo Ortiz. Ella vive en Los Ángeles, California. Ha estado muy pendiente del programa, nos escribe. Saludes niña Ana Luisa Arevalo Ortiz, hasta Los Ángeles, California. Amigos, no nos cambien. Regresamos después de la pausa comercial con varios temas y después abrimos el teléfono. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Voy a sacar una noticia, como noticia más que todo. Me ayuda con la foto número 8, por favor. La foto número 8, o la pantalla número 8, dice el ministro de Agricultura, Pablo Salvador Anlicker, infante. Nos han amenazado, nos toman video y fotos por ser rigurosos en las inspecciones de los lácteos provenientes de Nicaragua. Nos quieren amedrentar, les dejo claro algo a ellos, el Estado es quien manda, ningún contrabandista seguirá trabajando como estuvo acostumbrado en tiempo atrás. Quitemos la pantallita. Vea, este, lo han amenazado, dice. El negocio es histórico, el contrabando de lácteos de Nicaragua para El Salvador. Ahí tienen una máquina que la meten ahí para ver si las bacterias, no sé cómo llaman. A menos que las bacterias no vengan de contrabando. Pero, el ministro puede tener una gran voluntad de querer parar eso, pero ahí en la frontera les dan 3.000, hasta 5.000 dólares por cada furgón. Y el que no da los 3.000 o 5.000, es decir, lo reportan, ¿verdad? Tiene que ir a revisión sanitaria. ¿No se acuerda que antes? La matillo. Sí, la frontera. Doctor, espéreme, ¿y la frontera de quién depende? No sé. De aduana. De aduana, ministro de Hacienda. No, pero en ese control de los lácteos y todo eso tiene que ver con el director de aduana. El director de aduana, manda a efectivos de la Fuerza Armada, ahí vas a ver, a ver si no se detiene. O sea, pero que de verdad lo haga, hombre. No, pero es que también se pasan por el río. Por eso, punto ciego. Manda a la Fuerza Armada para que anden los puntos ciego. Pero lo que acaba de decir Sergio es lo más natural, se paga el peaje. Y no solo del lácteo, también de narcóticos. Aquí agarran a los pichicheros, pero los grandes furgones cargados de cocaína pasan. Pero el ministro, según su publicación, él quiere hacer las cosas bien. Sí, pues sí. Pero, solo que se vaya a poner él a la frontera todo el día ahí, pero si media vez se vaya... Pero son de gobiernos diferentes los dos. No, del mismo. Y entonces, ¿cuál es el problema? No, es que mira... El consejo de ministros para decirle, mira, señor Bukel... Es que mira, aduana, él es una cosa. Y ya lo fitosanitario es otra cosa. O sea, yo si soy director de aduana y con tal venga en regla, pague el impuesto que dice, la tabla y todo eso va para adentro. Que si el queso viene mal y que le va a enfermar la salud a los salvadoreños porque no trae los controles sanitarios que debe traer, entonces eso sigue... incluso creo que entra hasta la ministra de salud. Y por eso no se paga. También no se puede pagar. Si los quesos tuvieran... Baja. ...trayeran el estudio bacteriológico, o no sé cómo se le llama, a vaina, que no va a dañar la salud de los salvadoreños, no necesitan pagar ni mordidas ni nada. No importa si va a dañar o no la salud de los salvadoreños, si a una mafia no anda con ese tipo de consideraciones. Se paga en un lado y se paga en el otro, eso es lo que hay que cortar. Y porque como ahora los controles, ya que el ministro anda viendo eso incluso, entonces ya no le gustó. Y le han ofrecido bala probablemente. Dicen que el hijo de un macizo del pasado, el hijo era el encargado de ese negocio. ¿De uno? Y era de 8 a 10 mil dólares. Diario. Ah, por pasada. Por furgón. Claro. Y no importaba que no viniera con las especificaciones sanitarias. Entonces ese hijo de ese señor... Funcionario. De ese señor, usted porque se defiende solo, es abogado. Sí. Entonces usted diga funcionario. Pero ese salió forrado de billetes. No, pues sí, no ha sido la historia. Del gobierno anterior. De lo que estamos hablando. Pero ellos dicen, el frente dice que no. No, fueron honrados y honestos. Pero los queseros, hay varios queseros, no son ya del oriente, pues yo de oriente. El tema de los quesos es uno más... Mire, hace tiempos hubo una asociación de los que producían leche y queso y todo eso. Y contrataron a un abogado, compadre mío, que en paz descanse. Y me contó que él venía desde la frontera y venía detrás de los furgones llenos de queso. Patrullas de la PNC cuidándolos para que no tuvieran problemas. Y en cada paso, adelante hubo un pick-up que le iba entregando el vendaje para pasar. El peaje. El peaje, sí. Así que... Todo eso es parte del cáncer y la metástasis social que tenemos. Porque bien dijo hace unos momentos Sergio. Bueno, y no van a llegar los mismos a la diputación, pues sí. Y entonces van a dar las mismas leyes corruptas y los mismos vacíos y las mismas recetas a su favor. Si la Corte de Cuentas de la República, como dice... Y que existe eso, dice Sergio, sarcásticamente. No, sí. Y no han cumplido con su deber. ¿Cómo no se han cumplido con su deber? Si su deber ha sido darle los finiquitos amañados a quienes se lo hayan dado. Y los han canjeado. Y además ha sido como una maquinaria, como eso se maneja de títeres, ¿verdad? Si algún alcalde está molestando, le manden la auditoría y lo topan. Bueno, vamos a pasar a la pantalla número 7. Esta es una noticia del Partido de Arena. Ya empiezan ellos ahí, uno a decir una cosa y otro a decir otra cosa. Esto lo dice Neto Mason. Dice, Neto Mason para los cuatro diputados que supuestamente no votan con línea partidaria. Disidentes. No votan con línea partidaria, votan a conciencia. Dice, ni sanción ni mucho menos expulsión. Dice, que no quiere ni que los sancionen ni que mucho menos los expulsen. Dice, Neto Mason, alcalde de San Salvador, defendió a los cuatro diputados disidentes. Que en las últimas semanas fueron excluidos de las principales reuniones de la fracción de Arena. En la asamblea legislativa. La entrevista con Pencio y Aida, el también ex dirigente, dijo que en un partido democrático se debe permitir la diversidad de opiniones. La crítica constructiva y la cúpula. Deberá saber escuchar y aceptar los comentarios que no le son complacientes. Me gustaría que no saliera ninguna sanción, ninguna expulsión, mucho menos una expulsión. Entre los excluidos están el diputado por la libertad, Gustavo Escalante, Feliza Cristales, por San Salvador Milena Mayorga y por Aguachapán, Arturo Simeón Magaña. Cuatro. Doctor. Doctor, mire, es odioso cuando uno contemple que a un ciudadano o a un prójimo se le castiga por ejercer un derecho natural y no digamos un derecho legal. Y eso se revierte en antipatía contra aquellos que lo realizan. Esta miseria humana se siente satisfecha cuando dieron, bueno, estos como están en contra y no son obedientes, etc. ¿Lo vamos a sacar del partido? Sí, pero eso, esa acción lo que hace es crear desprecio en la mayoría de la gente que respeta los derechos de sus semejantes. Bueno, nos vamos a ir. Sergio, ¿eso no quieres opinar? Ok. Nos vamos a ir al tema. El partido Arena no ha cambiado ni un tan solo centímetro después de haber perdido las elecciones presidenciales, no han modificado su andar. El partido Arena es una marca en declive, al igual que el FMLN, al igual que otros partidos como Gana, PCN, etc., que no han terminado de entender las críticas de la población salvadoreña en las encuestas, donde están hartos de los partidos políticos, de las mismas acciones, llegan otros con diferente nombre únicamente, pero al final es la misma película con diferentes actores. Entonces, quedaron muy mal de ese proceso interno para elegir al presidente de la República, el candidato, el partido Arena, donde Javier Simán tiró duras críticas, diciendo que él tenía pruebas de los fraudes, de que ya todo había estado hablado a favor de Carlos Callejas. Luego vemos ahora un proceso interno para elegir a las autoridades de Arena, donde viene nuevamente Gerardo Aguar a tirar fuertes críticas. O sea, el partido Arena, sinceramente, no sé para dónde va, para bien o para mal, queriendo limitar a estos diputados, a los cuatro diputados, en los cuales les ha iniciado ya un proceso. ¿Por qué? Por denuncias. Yo entrevisté a estos diputados y me decían, mire, con nosotros las quieren agarrar. ¡Magnífico! Y Alberto Romero, que esbozó ciertas situaciones peyorativas contra Carlos Hernández, ¿qué pasó? Número uno, bonito. Y el alcalde de Aguizón, que en una entrevista radial se refirió peyorativamente, ¿qué pasó? Entonces, no es el mismo rasero para todos. No, mira, el partido Arena, dirigido por los torogoses o los dioses del Olimpo, que tienen las verdaderas personas que en determinado momento, como ellos mismos lo han aseverado, los diputados, en los cuales me han acompañado, no podemos tocar el tema de agroquímicos porque se enojan, no podemos tocar el tema de los plásticos porque se enojan, no podemos tocar el tema de la caña de azúcar porque se enojan. O sea, brother, ¿y no te quiere dar a conocer quiénes son los financiistas? O sea, Dios mío. Y ahora, Arena y el FMLN, unidos, ¿para qué? Para volar el rey a Tabukele. ¡Qué lindo, vea! Y en el pasado, no, ya viene el diablo. ¡Uy! No elijan al frente. Y ahora unidos, y hasta se unen, ¿para qué? Para defender a los otros. No, no. Esa es una acusación política. El enriquecimiento ilícito. ¡Uy! ¡Qué feo! ¿Por qué? Ahí sí se unen. Porque si cae el otro, ahí voy yo. No, mejor seamos cheros. No, hombre, o sea, brother, no salimos de nada en este país. Bueno, vámonos entonces a un tema que yo sé que te va a gustar. Nos vamos a la pantalla número 9. Muy bien. Porque ha habido una polémica bien grande en este tema, pero ustedes que son abogados los dos, van a aclararle un poco más a la mente a la gente. Uh-huh. Porque yo estoy confundido y muchos salvadoreños estamos confundidos. Hacer que, por favor, la... Dice... Lo dice la prensa gráfica. Fiscal General dice que sigue vigente pedido de extradición de FUNED. No, ministro de Seguridad. Ah, pero... No, Fiscal General dice que sí. Ah, sí, pero el pedido de extradición. Sí, sí. Lo que pasa es que que esto tenga efectividad, pues son dos cosas muy diferentes. Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dice, aclaró que la nacionalización nicaragüense de FUNED y sus familias es un intento por evadir la justicia salvadoreña. Tarde o temprano regresará al país, agregó Rivas. Vean. Dice, mantendrán la solicitud de extradición de FUNED, dice. Así lo confirmó ayer el Fiscal General Raúl Melara, al ser cuestionado sobre cómo cambia el proceso ante la nacionalización nicaragüense del expresidente FUNED y su familia. Y él dice que no cambia. No, él mantiene, el fiscal mantiene la orden de extradición. Sí, que sí, que es decir que... No, pues sí, pero eso es como que usted mantenga la solicitud de que venga un ministro aquí, pues, pero no va a venir. Y me deja los mensajes vistos. Según la Constitución de Nicaragua, artículo 14, dice que se le puede conceder la nacionalidad a aquel que la solicite siempre y cuando renuncie a la nacionalidad que sustenta. No sé si ha renunciado o no ha renunciado porque, lamentablemente, es una constitución bastante folclórica, diría yo, desde el punto de vista jurídico. Cualquiera que la lea va a ver que ahí hay como que pusieran al indio aquino a hacer esa constitución, con todo respeto, para el indio aquino. Y entonces el artículo 18 dice que la nacionalidad se recuperará siempre y cuando aquel que se le hubiera otorgado no fuera centroamericano. En otras palabras, ese artículo 18 se esclarece o se contradice con el 14. Es decir, que no necesariamente el señor Funes ha tenido que renunciar a la nacionalidad. Pero si de hecho ya la circunstancia de ser un asilado político impedía cualquier solicitud, en vano esa solicitud, porque sólo la voluntad del soberano es la que puede devolver al protegido con el asilo. Pero si ahora le rematan, que ya es ciudadano nicaragüense, menos. Bueno, pero vaya, ahora vamos a poner la pantalla 13. Ayúdeme, por favor, con la pantalla 13. Y eso de que un día vendrá, eso me parece a mí que es una ilusión, va. Algún día va a venir. Es que entonces está a criterio de voluntad de él. Pues sí. Mire, lo que dice, acción penal, dice, señala que la nacionalización, dice, del señor Mauricio Funes, es anomalá, dice. Ya que no cumple con los siguientes requisitos de ley. Uno es residir cuatro años en el país. Ese es un requisito para que le den la nacionalidad en Nicaragua. Él no es residente, dice, es asilado político. Vino al país en el 2016, por lo que no cumple con el requisito de los cuatro años de estar en el país. Número dos, dice, no poseer antecedentes penales para poder tramitar la ciudadanía, dice. ¿Debió presentar un certificado de antecedentes penales actualizados? Sí, pero él no tiene antecedentes penales. Y no tiene cinco órdenes de captura. No, pero eso no es antecedentes. Hay que ser honrado. Él no tiene antecedentes penales. Sí. O sea, tú sabes que yo soy claro. Y te voy a ir analizando cada una de las situaciones. Residir cuatro años en el país no lo cumple, ¿de acuerdo? No poseer antecedentes penales no lo tiene. Él es el primer presidente condenado civilmente en este país por enriquecimiento ilícito, para poder tramitar, que son dos cosas muy diferentes. Tú sabes que el tipo es un delincuente. Y yo soy honrado y yo digo las cosas como son. Pero pedir certificado de antecedentes lo puede hacer con el territorio ficticio de la Embajada de El Salvador en Nicaragua, hacia acá el país y no hay ningún problema. Los presentó. ¿De origen o tramitarlo por medio de Interpol a través de la Policía Nacional? No, mira. Con mucho respeto, acción penal, quien lo haya señalado eso, yo no lo acompaño. Eso no es aplicable. Estamos claros. Tú sabes que yo soy directo con todas las personas cuando se tiene que hacer. Y en este caso, esa situación no... Vamos a ir un poco más allá. Mira, Will. Y falta analizar un elemento coyuntural que es la voluntad política, ¿verdad? Porque esto, el responsable no es quien se beneficia, sino quien otorga. Y en este caso, el señor presidente de Nicaragua, quien le ha otorgado todos esos beneficios, darle empleo, etcétera, etcétera. Sí, mira, vamos a ir analizando cada una de las cosas. Yo creo que hay que hacerlo así, en esta forma y honradamente. El asilo político fue anómala, por supuesto que desde todo punto de vista, el asilo político que le dieron al señor Funes fue anómala. Yo quiero que alguien me diga que se va a Canadá a pedir asilo, ¿en cuánto tiempo se lo dan? Y él se lo dio en una forma express, listo. Ya conocemos quién es Daniel Ortega y Chayo Murillo, listo. Esta mañana tuve conversaciones con varios periodistas allá en Nicaragua, en la entrevista al punto con Sergio Méndez, y hablábamos un poquito sobre este tema, la otra vez con el señor Chamorro. Lo que yo te quiero decir de todo esto, Will, es que le dio el asilo, sí, pero ustedes deben de entender algo, señores salvadoreños. El asilo, Daniel Ortega no se lo dio solamente a Mauricio Funes, a la Michio, a los dos hijos, se lo dio a todo el FMLN, por el amor de Dios. El FMLN no está protegiendo a Mauricio Funes, si Mauricio Funes es un cuerpo sin alma, ese tipo viene a El Salvador y empieza a hablar de todos. El FMLN se está protegiendo ellos mismos de que un tipo como este no vaya a venir y hablar. ¿No viste lo que dijo la vez pasada el tipo cuando viene y dice, arremete contra Nayib, diciendo, mire si Romeo Lemus recibía 3 mil dólares mensuales en el gobierno anterior, ¿cuál fue el gobierno anterior? Salvador Sánchez Serén, y él fue vicepresidente de él, que aquí estuvimos con quién, ¿cómo se llamaba el invitado que tuvimos en esa vez que nos estaba acompañado? Max Brannum, y dijo, yo lo veía en el Mr. Donut ahí arriba, donde le entregaban, brother, si él se está haciendo el harakiri, va, sigamos adelante en este tema, así lo vamos a analizar. El FMLN ahora se quiere desligar, ¿vieron los periódicos ahora? Ahora están apoyando a Cifrido y se desligan de lo que le está sucediendo, ¿no? Ahorita están a pantalla. Listo, ok. Entonces, vámonos en este orden de idea para ir a aterrizar lo que sucedió el día de ayer, que vamos a hablar honradamente bajo el derecho internacional. Que hay alguien que, mire que vamos a ir a la corte centroamericana, mire señor, o sea, quitémosle un poquito de ciencia ficción a esta onda y hablemos honradamente, o sea, aquí vamos a decir lo que es. No es que esta situación, listo, te lo voy a explicar. Mauricio Funes fue blindado cuando se lo llevan donde Daniel Ortega por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. A ellos le pasaron la factura, el 4 de marzo y el 3 de febrero respectivamente, y pérense que no se ha acabado todavía. Lo que ha hecho Daniel Ortega es una canallada con el señor Funes. Me decía el fotoperiodista de la mañana, eso es ilegal. De acuerdo, es ilegal si hasta la candidatura de Daniel Ortega es ilegal, si la Constitución de la República en Nicaragua ya no le permitía ser candidato a la presidencia. Correcto. Vamos a ser honrados y lo vamos a decir. Es de izquierda. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, tampoco podía. Y es de derecha. Yo te lo estoy poniendo los dos. Aquí no se trata si es de derecha o izquierda. Cuando una vez yo hablé con Rafael Domínguez, tú sabes que Rafael Domínguez fue cedido por presiones del FMLN. Tú sabes, pero no fue el primero. Que lo quitaron de Canal 8. Sí, tú te recordás. Y él me lo confió a mí. Sí. Sí, por hacer bien las cosas. Rafael Domínguez, un tipazo. Lo decidieron. Pero no fue el primero. También Tony Saca lo intentó de derecha. O sea, yo te estoy poniendo aquí, papito, lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo. De derecha arena y de izquierda el FMLN. Es que aquí la libertad de expresión no importa. En el mismo Funes no dicen que Paco Flores se lo voló del otro. Listo, entonces estamos viendo de arena, listo, sigamos adelante para ir aterrizando en lo que se ha dado ahora. No cumple los requisitos tampoco la candidatura de Daniel Ortega. La vamos a impugnar ante quién, ante la sala que lo habilitó a él, hombre. Eso es paja, hombre. Te voy a decir qué es lo que sucede ahorita. Mauricio Fures tiene una orden de detención por Interpol que Interpol El Salvador jamás la mandaba. Lo dijo Douglas Meléndez con cuatro regloncitos y jamás se verificó. Y de quién era de la PNC y de quién dependía del mismo ejecutivo, del mismo LFMLN. Y hablando de Douglas Meléndez, me escribió hace poco, me dijo que aclaráramos que él autorizaba que él no anda huyendo ni nada, sino que está trabajando en Estados Unidos. Él es un hombre de altura. Está trabajando en un proyecto de uno. Él es un tipo que hizo un trabajo y que lo hizo la mejor de la forma que pudo haber sido objeto de valoración para el mismo, para el mal. No, igualmente. Listo, pero déjame terminar la idea. Nada más te quiero decir esto. Y que venga el delincuente de Funes sin ofender a él. Es que él anda pidiendo así. Por el amor de Dios, lo mismo dijo Paco Flores. Él anda trabajando. Y que no le han cancelado la visa. Incluso que él está trabajando en un proyecto. Él tiene un reclamo judicial porque a causa de una indemnización, de esas indemnizaciones que todos se recetan, ¿verdad? En cepa. En cepa. Bueno, pero yo digo que no es tanta... Por eso pregunté cuánto me di de altura, ¿verdad? Porque yo conozco tres procesos donde se han implantado pruebas falsas. Y los voy a mencionar el último, que es donde los fiscales del caso Corruptela, dijeron que hasta fueron torturados para aceptar la calidad de testigo criteriado. Eso lo han dicho ellos. Y cómo voy a decir que es un gran fiscal, alguien que usa la besanía para hacer la justicia. Y otro caso mucho más relevante, el del Gordo Max. En donde los imputados y mencionados por la testigo implicadora de los supuestos delincuentes, ¿verdad? Mencionaron 100 personas. Que yo tengo esa declaración. ¿Y a cuántos procesaron? A cuatro personas. ¿Y quién inició todo eso? El señor fiscal que está preso ahorita en Mariona. Y vino ingenuamente, o, no sé, el señor fiscal Douglas Meléndez, y inicia y le da continuidad. Está el caso también del general que estaba de embajador en Alemania. Todos esos casos eran una especie de marimba organizada para la reelección del fiscal Luis Martínez. Que guay de nosotros si se lo hubieran reelecto. ¿En manos de quién ha estado la justicia? Y hasta los jueces le tenían miedo. Claro que sí. Dios mío. Y no digamos nosotros los abogados. Respeta al fiscal. ¿Y recibiendo 20 mil dólares mensuales de Mauricio Funes? Pues sí. No, no. Pero y todos los negocios que se han destapado. Claro, Mauricio. Y lo que ha de venir, doctor. Y lo que te da base a ti para preguntar esos viajes en aviones privados. Que siempre es un sospechoso de que hay una conestación ahí que es sospechosa. Listo. Ahora regresando al tema de Funes para ir aterrizando en lo que está sucediendo en Nicaragua. Mira, él es una persona que recibe la nacionalidad nicaragüense. Listo. Sergio, perdona que te interrumpa, porque aquí en las redes están preguntas y preguntas que les expliqué. Porque todos los presidentes les dan una pensión cuando salen de ellos. Ah, sí. Entonces, y hay tan preguntas y preguntas, sí. Porque la gente está tan enojada con Funes que no quiere que ni le paguen eso. Ni a otros, hombre. Pero constitucionalmente eso, ese es un derecho que la constitución le da. Bueno, no, no, en la constitución no está. Eso está en las leyes secundarias y acuerdos de la asamblea legislativa que les designa. O sea, que si el presidente Bukele metiera una pieza diciendo que él renuncia a ese derecho, se lo pueden quitar. No, es que miren, es que hay que tener un salvavidas en la vida. Todas las fortunas se acaban. Y lo peor que podría tener un pueblo es el desagradecimiento, al menos teórico, contra aquellos que se sacrificaron gobernándolo, ¿verdad? Así como Funes. No, espérense, es que ahí viene la... No, es que ahí viene la... Ya van a haber varios sacrificados. No, no, yo digo que a todos hay que quitárselo, por una razón, hombre. Sí. Porque han salido multimillonarios. Y ese es de por vida. Este es un libro donde dice, ¿verdad? Vitalicia. Que la presidencia es una especie de la lotería porque entra gente a desempeñarla pobremente o miserablemente y terminan pastosamente, pues. Pero dicen que la pensión es de por vida. Entonces, es un sacamo. Y será que le dan el mismo sueldo de presidente. Es que la idea, la idea filosófica... Es que le dan como 5 mil dólares, entonces. Pero es que, Don Will, la idea filosófica es que un dignatario, primer dignatario, fíjese, dignatario de depósito de la dignidad de un pueblo, no puede terminar los últimos de sus días en medio de la miseria como murió... Pero ¿de qué forma le podrían quitar la pensión a... Iniciativa de ley. No, hombre, si se suprime eso del presupuesto y punto. Se acabó. ¿Se suprime en el presupuesto? Sí. Pero eso tiene que ser en la producción del nuevo presupuesto. Puede ser, claro. O en esta, una modificación, una pieza de correspondencia. Bueno, hay un madrugón y... Mire, ¿y usted qué anda metiendo piezas por todos lados? ¿Por qué no se eche ese chivazo para que le quiten la pensión a los presidentes? Sí, es que mire, eso es un sacamo, hombre. ¿Cómo que le quiten un piojo a un chucho? No, pero la gran pregunta es, mira, vamos a hablar de una forma pragmática. ¿Quién va a presentar esa pieza de correspondencia? ¿Lo puede hacer el presidente o los que tienen iniciativa de ley, los diputados? Un ciudadano que lleve el acuerdo. Por medio, pero que lo acompañe un diputado, listo, o alguien que tiene iniciativa de ley. ¿Quién va a aprobar eso, Will? Ahí estamos. Por eso, es que yo voy a... Pero así como está la gente enojada ahorita con Funes... No, 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 yo voy al punto. Los diputados que se opongan a eso... No, no, Will, mira, Will, vamos a hablar honrarmente. Mauricio Funes no va a venir al país No solamente por el frente Sino que porque hay una gran cantidad de partiditos Que se enquistaron Y que para tener la gobernabilidad Eso costaba tanto Mauricio Funes se los advirtió Ustedes reeligen a Douglas Meléndez Que me está investigando a mí Y yo voy a empezar a decir Quienes fueron los partidos Fulanito, menganito y menganito Lo dijo o no lo dijo Es mi problema Que yo me acuerdo de un montón de cosas A mí me olvida pero a este no se le olvida Entonces yo voy a empezar a hablar de este Tony Sacavino Y en vista pública Empezó a hablar del periodista que le daba dinero Este periodista dijo A quienes le daba dinero No se puede saber Yo no lo puedo decir obviamente porque tiene un criterio Pero ya no es bueno Hay que ver a él, el fiscal lo está viendo Lo que le quiero yo comentar No si eso ha sido Bueno y como va usted a explicar Que un procesado Le den permiso de ir a Estados Unidos A cuanto Indefinidamente Bueno Pero lo que le quiero decir es que Si no me invita el próximo problema Me voy a hacer un biberón Dentro de la vista pública Doctor Will Quedó En la cinta magnetofónica Donde viene el señor Tony Saca Y dice Mauricio Funes Desde casa presidencial Aupició La unión De los tres partidos políticos Que se llamaba Movimiento Unidad Unidad correcta Aupició A cuenta de que Aupició Ese es financió Financió Y el coronel Armendariz Me dijo A mi en una entrevista Que era cierto Cuando todos los negaron Y dijo Si somos hombrecitos Hay que aceptarlo Porque llegó dinero al PCN A cuenta de que Lo dijo A cuenta de que Viene el presidente Y le va a dar dinero A Tony Saca Para potencializarlo Y que quebrara la derecha Para favor De Salvador Sánchez Seren Y el mismo gobierno De Salvador Sánchez Seren Le dicen que mejor se vaya Ah que bien Bueno Y quien le entregó El manual De como Hueviar Tony Saca Ah pues entonces ya Porque dijo Al fiscal Meléndez Que en la entrevista Que tuvimos Que días antes De que Tony Saca Saliera Le dio dinero a Funes Y cuando el entró Le volvió a dar dinero a Funes Y mire como es la justicia Porque hay que rescatar Ese nombre O ese hombre Que el único Mandadero Que no aceptó El criterio de oportunidad Al único que condenaron A 20 años de cárcel Bueno Pero Gracias a Dios Ya se revocó Eso Pero ahí Habría que hacer un análisis Sobre eso Y yo te lo podría decir Sí Vuelvo a este tema Entonces Volvamos a la situación Hay un montón De gente Que no les conviene Que Funes Venga al país No solamente Del frente Sino de otros Partidos políticos Que les tiembla Y de cuáles Partidos políticos Sergio De todos Sí No Y de arena también De todos Y no solo Partidos políticos Sectores Sectores De varias Profesiones Magistrados Entrevistados Etcétera Que te recibían Para ir a hablar Bien de fulano Y de sultano Eso es como Analistas Políticos Sí Plumas pagadas Plumas pagadas Donde vienen y dicen Mira volale reata A Will Salgado Y tirale Y te lo acabas A cuenta de que Sí mira Uno sabe que ahí Andan ciertas personas Que andan ofreciendo A varios analistas En diferentes canales De televisión Uno ya lo sabe Doctor Quienes son Pero aquí algo huele mal Algo huele mal Pongamos la pantalla Número 11 Porque en esta pantalla Número 11 Algo huele mal Vamos a ver Pongámosla Más cerquita En el diario El mundo Dice El máximo dirigente Que es Oscar Ortiz Del partido de izquierda Dijo Que Que la petición De Fuentes Fuentes es el alcalde No Quien es Fuentes De Funes Perdón Fuya Ya estoy Ya estoy choco Vamos a regresar El máximo dirigente Del partido de izquierda Que es Oscar Ortiz Dijo que la petición De Funes Fue un acto personal Y adelantó Que el FMLN Se distanciará De las futuras acciones Del exmandatario En el caso Del expresidente Mauricio Funes Quiero manifestar Como secretario general De las distintas situaciones Que estamos conociendo Sobre este caso Son De carácter Personal Del expresidente Declaró Por ti Dijo Que Que desde que asumió El cargo De secretario general El partido Ha tomado Distancia Del presidente Del expresidente Funes Uno está en Nicaragua Y otro está aquí El FMLN Dice Va A partir De mi gestión Y además Como secretario general Nos desligamos De cualquier señalamiento Al respecto Comentó Pero espérame Vamos a poner la otra pantalla Porque parece que ha caído En desgracia este Pongamos la número 12 No, no, no ha caído En desgracia No, y ver Ojalá que lo que sea Compadre hablado Para que no les afecte Políticamente El Edil dijo Sentir pena Por los nicaragüenses Que van a tener Un ciudadano De mala reputación Bueno Esto Esto se los mandó El Frente El Edil es Fidel Fuentes El alcalde de San Marcos El alcalde de San Marcos Dijo Sentir pena Por los nicaragüenses Porque van a tener Un ciudadano De mala reputación Las palabras anteriores Dijo Oscar Ortiz Ahora lo está diciendo Fidel Yo mejor diría Que el Frente Debería Sentir pena De haber tenido Un socio Electoral Porque Y ahora se quieren Desligar Pero ese es como Que dos distribuidoras Del mismo producto Dijeran que son Cosas diferentes ¿Puedo decirte? Sí, sí, sí Mira Esto me huele A A una gasolinera A de buque y despedida No, no, no Esto me huele A una A un caso De una gasolinera Que yo hace mucho tiempo Veía por allá Por el Exi Neviates Donde Se hizo Cualquier tipo de acciones Pero un día Voy pasando Y había una gran pancarta De los que le abren hoyo Para que el viento No se la lleve Y decía Nueva administración Sí, sí Entonces A mí eso me huele Del FMLN De que ellos piensan Que como Ponerle el Equipaper ¿Verdad? Sí, sí Chelito al asunto Y ya se acaba No, mire Le voy a contar una situación El mismo producto Es lo que con diferentes Sí, pero es que esta película Yo ya la vi Con otra viñeta Es que esta película Yo ya la vi Con diferentes actores El primer presidente Del Frente Recuérdeme Cómo se llamó En el 2009 Mauricio Funes Se llamó Y con ellos ganaron Y que iban al cambio Y lo defendieron Y se hicieron socios En el gobierno Porque agarraron Una parte del Ministerio U El partido Sí Y otra parte del gobierno Se lo quedó Funes Con sus amigos Listo Yo digo yo Que es la misma distribuadora El mismo producto ¿Verdad? Pero que son cosas diferentes Listo, ok Pero mira Cuando yo te digo Que estas palabras Con mucho respeto A Óscar Ortiz Porque me pareció De pronto Cuando él estaba diciendo Si el Frente no se renueva Va a desaparecer Sí ¿Por qué? Porque se tardaron Más de tres semanas En legalizarle el triunfo A él Pero de pronto A Karina Sosa Ya lo habían hecho Y Óscar Ortiz Vino y dijo Mire, pero a mí nadie Me consultó sobre él No, pero Como no dijo nada Entonces nosotros ya La elegimos Listo Fíjate que esta Es la misma película Del partido Arena Con Tony Saka La misma película La misma Películita de Arena Porque Arena Dice que Que Saka No fue presidente De ellos Ahí te pregunto yo ¿Y cómo se come eso, Will? Ahí es que Qué bonito El tema ¿Por qué? Porque viene Arena Viene Arena Cuando comieron De las mieles del placer Todo era ¿Tú crees que Arena No se dio cuenta De lo que Tony Saka? Que no entregaba el partido Que no se los quería dar En todo lo que andaba Si Tony Saka Gobernó igual que Funes Parte de los amigos De Tony Saka En ciertos gabinetes De estado Y parte de la cúpula Del partido Que se agarró Cierre No, pero Entonces venía Arena Y decía No, pero es que Tony Fue, pero no fue Lo más probable Es que a saber Juegue la baraja Sí, porque eso es Arena Es lo que tiene que Y ahora nueva administración Y ya miren No, ahora todo El Espíritu Santo Ha venido Y nos ha dicho No, señor Y nos ha limpiado Lo expulsaron Cuando perdieron Las elecciones Pero ¿Quién se le ponía A Tony Saka? ¿Sabes quién se le puso A Tony Saka? Sí José Antonio Salaverría Sí Ah, pero Don José Antonio Salaverría Es el que se le puso A Paco Flores Y a Tony Saka Pero le fue peor al pobre Listo Pero ¿Qué es lo que hizo él? Por el país Magnífico Sí Vendrán tiempos mejores Will Van a venir tiempos mejores No, mija ¿Qué es lo que sucedió? Viene Óscar Ortiz ahora Y dice Nosotros nos desligamos Óscar Ortiz ¿Y usted por qué Cuando él estaba en el No dijo nada? ¿Quién dijo absolutamente nada? Sí Hasta lo defendieron No es lo mismo ahora Con Cifrido Reyes Nosotros apoyamos Al compañero Cifrido Reyes Porque esto es Una embestida Y persecución Los estatutos del partido Le ordenan Ajá Pero los estatutos del partido No le ordenan A defender A Jaguar Cotto A Marco Tulio Lima No le ordenan Los estatutos A este De los brazaletes ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mauricio Ramírez Landa Verde Y ellos fueron guerrilleros Comandantes Y hermanos de sangre De ellos Y ellos lo pudieron En cargo Los estatutos del partido A esos No les ordenan Defenderlos ¿Y cuál será la razón? Que muy poco Y son los Cifrido Reyes Yo me he reído O sea, brother Yo me he reído De verdad Que en las mañanas Cuando yo me levanto Primero Pongo un voucher De la tarjeta de crédito A la par del despertador Para despertarme Acordarme Y segundo Yo me quedo así Cuando ya tengo Bastante sueño ¿Con qué canallada Van a salir ahora Los políticos? Y ese morbo Y ese morbo Me hace que yo me levante Y lea los diarios No, yo paso riendo Al ver a los políticos Que quieren defender Lo indefendible Y que ya no se acuerda Lo que ellos hicieron Mira Esta semana leí Yo no sé si Si yo le decía No, mira Ahí le han hackeado La cuenta Eso es mentira Doña Norma Defendiendo Al compañero Cifrido Reyes O sea Para ellos Todo es una persecución Los hijos de ellos ¿A dónde van a trabajar? Les están violando Los derechos Y a gente No les han pagado No les han indemnizado Y sacaron a todos Ahí no se les violaron Cuando tiraron A la gente A la calle Y de ahí Al compañero José Luis Merino No es cierto Lo que están diciendo O sea Nada es cierto Uy no Es mala intención Lo que nos quieren Es perseguido por los ideales Por los ideales Pero a qué quiero yo Llegar con todo esto Es a esto El FMLN Se rasgó la vestidura Diciendo que era Una persecución política En el mismo gobierno De ellos Doctor Listo Permítame La constitución De la república De Nicaragua Porque su servidor Ya la leyó El artículo 14 Y el 43 A Mauricio Funes Lo pueden ir a sacar De Nicaragua No lo pueden ir a sacar Señores Les doy la noticia Tampoco estemos vendiendo Aquí terror Ni tampoco le estemos Subiendo a la voladora Ni vendiendo esperanza No, no, no O biberón No puedes ir a sacar Por la forma legal No lo puedes ir a sacar No No se puede Pero él Te ha demostrado Porque alguien Que tiene Asilo político No puede ostentar A la nacionalidad A Will Y a él Se la dieron Eso es ilegal La constitución lo dice Eso es ilegal Claro que es ilegal Pero Daniel Ortega Manda hoy por hoy Y él es el dueño De la sala De la constitucional De Nicaragua Perfecto Listo Pero él se la ¿Verdad que se la dio? Sí Entonces nunca fue perseguido Políticamente Pero entonces tiene las dos cosas Tiene el asilo No, ya se cayó El asilo es una protección Al tomar la ciudadanía Deja a un lado el asilo No Entonces él nunca fue Perseguido político Era paja Porque entonces no pudo haber optado ¿Y cómo va a ser perseguido político Si está gobernando El mismo partido No, no, no De acuerdo Pero lo que yo quiero Que me entenda es eso Jurídicamente Yo ya te expliqué Que el tipo No podía optar Siendo Perseguido político Bajo un asilo No podía No encaja No procede La constitución lo dice No No se puede ¿Cómo es que Daniel Ortega Se lo dio? Ahí están escribiendo Ve que el chapuz Manjo es tonto Para Nicaragua Se hubiera ido Y dice Ya güera Ciudadanos nicaragüenses Listo Ahí en Nicaragua Hay un montón de gente requerido El vicepresidente de Guatemala De la asamblea Requerido por las ICIES Requerido por Plaza Fantasma Está ahí metido Listo Pero enténdeme Lo que yo te quiero decir Porque todavía había gente Todavía había gente Que defendía Funes Entiendan esto El tipo Dejó tan mal parado Al frente Que el cachimbazo En el 2021 Espérelo It's coming soon Frente Pero ya la huelieron Y se están despegando No papito Si ya está arde Es como que arena La huelera Deligándose Ya esta panza Ya tiene 5 meses No, no, no Es que eso ya estuvo Ya se consumió Se le ha olvidado No porque no lo recuerde Sino porque Queda de muy grande El tema Que el Secretario General Del FMLN Me asumió La responsabilidad De haber Aconsejado Entre comillas ¿Y cómo se llama eso doctor? Sí, pues sí ¿Cómo se llama cuando usted le dice a una persona Es cómplice Cómplice Fiscal General de la República Usted le puede girar a don Medardo ¿Cómo se llama? González ¿Así se llama el señor? Digo yo ¿Medardo qué se llama? ¿Se llamaba el señor? ¿Le puede girar una orden? ¿El secretario general anterior? Sí, él le puede girar ¿Medardo González? ¿Qué le puede girar una orden? ¿Cómo se llama cuando usted le dice a un reo Que lo están investigando Que mejor se va? Cómplice Necesario Necesario Porque le dijo Esa es la categoría del código Y ahora Medardo no tiene inmunidad Entonces Viene y le dicen ahora En el caso de Cifrido Cifrido Reyes Mire Qué ingrato Espéreme ¿Quién conoció los mismos magistrados Que eligió hace poco el frente? Bueno Y bueno Y no ellos mismos los eligieron Los magistrados de la De la corte Y entonces ¿Cómo es que es persecución política? Y cuando ellos mismos los han elegido Contame ¿Cómo se come? Pues sí ¿Cómo se come? No, mira Impresentable Mire Y así que robarse los dineros del Estado No es delito penal ¿Por qué voy a mandar a la cancha A la gente A lo civil pues? Si en lo civil no hay consecuencias No, no hay consecuencias La pérdida de la libertad Es lo más grave que le puede suceder A un individuo Pero imagínate el tema risible O sea Recibió 390 mil dólares en viáticos ¿Para qué son los viáticos? Will Salgado Contame Para que tú lo gastes ¿En qué? No, no, no En viajes No por eso Pero allá vas Hotel Hotel Alimentación Y Traslado Y entonces ¿Cómo fue a los viajes? No gastó nada No hombre O sea No nos subamos a la voladora Papillito O sea No sigan escarbando la tumba Donde en el 2021 Se van a ir a enterrar O sea Will todavía Siguen queriéndole faltar El respeto a la inteligencia Pero hay una impotencia ciudadana Pero mira eso Siempre han criticado Estamos despectadores Siempre han criticado La marcha del mayor de Aguizón Que los rojos En El Salvador Será la tumba Donde los rojos perecerán Sí Pero parece que se está dando Mira Si Bukele no tiene oposición Hombre No la tiene Con que fuerza moral Arenín Y el frente Lo van a criticar Si ellos han hecho Igual o peor las cosas Will Salgado Bueno Pero terminemos Nada más este tema ¿Y qué va a pasar Con Mauricio Funes? Él no puede salir Porque si tiene difusión roja Y si sale de un carajo Bueno fíjense que Aquí falta Tener en cuenta Una justicia Que es superior A la de los hombres Ah no La divina No Es que eso ya va a venir Pero le quiero Primero lo legal Y si funes ateo No le aplica ni eso No papá Es que aquí es parejo Para todos La primera es ¿Y qué pasaría Si Dios no lo quiera Porque uno no puede Desearle Mal Al prójimo Ni siquiera Ni siquiera en aras De la justicia Que se muera Que sucedería O que lo mueran Diciendo que se murió Para que no hable Porque ese tipo Es cuerpo sin alma Ese tipo Es garganta profunda Yo he visto Viene aquí Y papá Y empieza Canta la mañanita No viste No viste la grabación Que le filtraron Hablando mal De los dirigentes Del frente Fíjense bien Por eso menciono La justicia Porque yo la he visto Con estos ojos Claro que yo la he visto De cerca Y por lo tanto Sí Y por lo tanto Escúchenme bien Aquí como andamos En el mundanal ruido Y toda la cuestión Nos olvidamos De Dios Dios Yo quiero decir Es poderoso Así que cuando pase Lo que va a pasar Acuérdense de esta noche Solo eso Dios debe entender Aterricemos ya Para terminar ¿Qué es lo que va a suceder Con Mauricio Funes? Uno Es lo que ha ganado Nada más Will Es más tiempo Y oxígeno Es lo único Daniel Ortega Sale pasado mañana Del poder Sale en diciembre Ese tipo Se acabó ¿Cuándo termina El periodo De Ortega? Creo que el próximo año Ya van a elecciones Nuevamente Dentro de dos años Van a elecciones nuevamente Ah pues ha comprado Un bypass Para dos años O antes Si Dios así lo decide O le dan golpe de estado O él se va Y a mí ¿Y quién me va a garantizar Que Dios no puede mandar Un infarto? Si mañana Will Ahorita A todos A la misma vez A Ortega A todos Y este han comprado Todo Ahora ¿Quién se va a sacar La lotería Primero? Está por verse Perfecto Pero bueno Esto es testimonio De lo que le estoy diciendo El hombre Que a mí Me intentó Perjudicar Totalmente Hoy Yace en una jarra Hecha cenizas Solo le puedo decir Ok Entonces Yo he visto Will Ya te dije Que por la vía legal No se puede Si No se puede Pero yo he visto Casos Will De gente Que dormida Aparece en otro país Y lo detienen Y se acabó No Si él lo dice Él lo ha dicho en Twitter Hay gente Que aparece dormida Y aparece en otro país Así de fácil Si Ahora Que ha hecho Y te lo voy a plantear acá Yo leí un Twitter Yo soy parejo Y yo hago juicio Sobre la base De mi conocimiento Al iniciar la La entrevista Yo te dije Señor Bukele Yo yo estoy esperando Que me justifique Porque no ha quitado La partida Etc Ahora te voy a decir Una cosa Yo leí un Twitter A Noel lo puso Este es el primer Fracaso De Bukele No hombre Señor Por el amor de Dios El tipo Ese no es un fracaso Usted lo que está haciendo Es ayudarle al señor Bukele Para que termine Desarmando al FMLN En el 2021 Este mismo Es el mismo caso Que Dilma Rousseff Tratado de proteger Por todos los medios Al expresidente De Brasil Por todos los medios Y le creaba Una plaza fantasma A Lula da Silva Hasta le crearon Un ministerio Para darle inmunidad Eso indignó Más a la gente Que la factura Señor Funes De lo que usted ha hecho De la canallada Ya se la van a pasar Al frente Pese un ratito Indistintamente La renovación No es que yo lo quiera Le estoy dando Una lectura Lo mismo hicieron Con Ramiro Váz Que le crearon Un cargo ahí Para tener inmunidad Y que bonito Lo que acabas de decir Nada más te voy a decir Que pasó con Ramiro Indignó tanto A la militancia Y al pueblo Que lo pusieron En primer lugar En las internas Y lo bajaron Al séptimo lugar Te acordás Y cuando se fueron A la votación Lo expulsaron Lo exputaron Del ordenamiento Jurídico No quedó Ahí fue cuando Vio El frente No termina De entender Eso mismo Que el señor Funes Ha hecho La indignación Y el repudio popular Se la van a pasar Al frente Porque ellos fueron El hecho generador Cualquier cosa Que Funes haga Como cualquier cosa Que saca Haga Se la van a pasar Arena Porque ellos fueron Los responsables De subir a la mapachada A la voladora Hace tiempo En ofrecerle Mire Este es el golden boy El candidato Y ahora se quieren desligar Eso es lo único Que va a hacer Que entonces va Que el señor Nayib Le va a decir Lo quise traer El frente Lo sigue protegiendo Y Ortega Quiero traer a la Sisi Y Ortega lo blindó Ortega lo blindó Yo necesito votos Para la asamblea Para el 2021 Para empezar a cambiar Las cosas Y que viva la flor Que la mía es la mejor Pero si hay una crítica Que hay que hacer Es que la ley Hay que derogarla Antes de violentarla Y aquí se ha estado Violentando Principios fundamentales De derechos De personas ajenas Totalmente Al accionar Del gobierno Esto hay que decir Vámonos al último tema Porque ya el tiempo Se nos acabó Me ayuda con la foto Número 20 Por favor Este es el tema De los magistrados Del Tribunal Supremo Electoral Que eligieron Este es una publicación Del diario de hoy En el recorte No me salió Pero es del diario de hoy Dice Asamblea Legislativa Elige a nuevos magistrados Del Tribunal Supremo Electoral Cuestionados Por vínculos partidarios Pero sabe que es la gran cosa Que hoy es una mujer Por primera vez La presidenta del Tribunal Con eso quieren Tapar todo Lo mismo Lo mismo que de las pensiones Le dieron Puede retirar el 25% Usted Le dieron el dulce A la gente Acción Ciudadana El Centro de Estudios Jurídicos Y la Iniciativa Social Para la Democracia Son algunas de las organizaciones De la sociedad civil Que critican Que los aspirantes Que escogieron Tienen nexos políticos Y también acusaciones penales No se les olvide Señores Los nuevos magistrados Estarán en funciones Desde el 1 de agosto Del 2019 Al 31 de julio Del 2024 Hoy entraron Ellos van a ser Señores Los que van a determinar Quien va a ser el ganador En las próximas elecciones Del 2021 No creo Me ayuda con la pantalla Número 18 Por favor Esta publicación La hizo en su cuenta El diputado Leonardo Bonilla Los partidos políticos Proponen candidatos Administrados Al Tribunal Supremo Electoral Cuando ya saben Quienes son los elegidos Juegan con los demás candidatos Y con el pueblo salvadoreño Pero Está descubriendo algo nuevo Este diputado independiente No Mira Mira Will Solo la ingenuidad De los que participaron Si antes A ver si iban a quedar Mira Will Anda e inscribite Pero no me vayas a saludar En la asamblea Vos anda Pero voy a mandar a cinco Por si me empiezan a descartar Yo voy a hablar Y los mandas Y los demás Que se van a inscribir Son como la canasta navideña Es la viruta Para que se queden bonitos No pero Aclaremosle a la gente Aclaremosle al pueblo Vaya mire Así ha sido Desde que se fundó El Tribunal Supremo Electoral Ha sido así El partido Que gana la presidencia Él pone El candidato Magistrado Presidente Pero Ponen una terna Ponen al que ellos van a poner Y le ponen a dos más Para hacer la paja Que es la democracia De diruta Para la canasta De diruta O como Gallo chinguero Gallo chinguero Le ponen dos Hasta tres Hasta cuatro Pero ya se sabe Lo que a mí me extrañó Es que Bueno vamos a seguir Al que gana la presidencia Le toca El magistrado presidente Al que gana El segundo lugar En votación Le toca El primer magistrado Y al que gana El segundo lugar En votación Pero hasta ahí llega Le toca El segundo magistrado Porque son cinco magistrados En la sala Entonces el primero es Para el que gana La presidencia Y ese lo pone El partido El que él Está seguro Que le va a obedecer Y todos los que le pongan De adorno Es paja Solo para Para la pantalla Y la pobre gente Inocente Que no sabe este business Y que se va a inscribir Que cree que Que si tiene Por lo menos para alguien En el diario Es que quizás Eso le gusta Y Ahí hay tres magistrados Que son de partidos Desde que se fundó El Tribunal Supremo Electoral Y hay dos Que son vía Corte Suprema de Justicia O sea Pero Como quienes lo eligen Son los mismos diputados Vienen y ven La correlación de fuerza ¿Verdad? Arena ¿Cuántos tenés? 37 votos A frente ¿Cuántos tenés? 23 60 Ok No necesitamos A ninguno de los partidos Chiquitos Solo entre vos y yo Decidimos Vaya Gana que ponga El presidente Porque Así es el business Y lo tiene que poner Porque así ha sido siempre Arena pone uno Porque ganó el segundo lugar El frente pone uno Porque ganó el tercer lugar Pero Arena y frente Como tienen 60 votos Le dicen Vaya mira Los dos de la sala Te agarras uno vos Y me agarro uno yo Y así tenés vos Dos magistrados Como FMLN No y eso Para que vengan de la sala Como es Que vengan de la corte Como hacen para que sean adeptos a ellos Y no los mismos magistrados Los eligen los diputados Pues ya le dan la orden Que meta Julano Vía propuesta Y ya va Hasta el propuesto Por la corte suprema De justicia Ya está De lado Con él Porque ese bravo Es jodido Y hasta que le baje la bravura Le voy a hablar A Julio Valdivieso Como se dejó subir Como dice Sergio En la voladora Sergio Valdivieso Si el ya sabe Como es este negocio El no se va a prestar A que lo Mencionen ahí Si no le han dado La garantía Que va a quedar El magistrado De arena Pero que paso Que Julio Valdivieso A ultima hora No quedo Sergio Ahí esta El Como usted dice Experimentado Inteligente Acepto Porque le dieron Bombas a quedar Le dieron garantía Ese no se mete Para que Marge Si de falla Si no Es mas Fíjense que le voy a hacer Un comentario Si Cuando salió en twitter Que el era candidato Y yo puse Buen candidato Ah Para que puse así Mire El transporte Mire Leti Fue un excelente Estudiante Un exitoso Abogado Y ademas Es mi amigo Y a mi me parece Que es un buen Candidato Por eso Pero ya ve Pero que crees Que pudo haber Pero el Lo tienen que haber Engañado A ti te soplan Todo Lo que pasa es que En la política Cualquier cosa Puede suceder Mira Will Hay personas Que pueden ser potables Si Pero les decís A los periodistas Lamentables Mira Empezale a vos la reata Decirle que cuando era chiquito A él Lo mandaron a la tienda Y no trajo el vuelto A las pupus Y le empiezan a volar Reata Entonces Mira Yo a Julio lo aprecio muchísimo ¿Cuál sería mi comentario Para el amigo? Ya estuvo suave Ya no te metas en nada más Brother ¿Por qué? Y aunque le den garantía Porque ahorita lo engancharon No es que mira Lo que pasa es que Te voy a explicar Una situación Will ¿A quién le vas a ir A convencer? A los mismos ellos Que te queden Yo le voy a decir Una cosa Y se lo voy a decir Yo nunca he platicado Con el doctor esto Y te lo voy a decir Aquí abiertamente Y si me equivoco Me corregí doctor Porque yo ya lo he dicho Yo nunca lo he platicado Con usted Lo que yo voy a decir Julio ya Ya anduvo Por magistrado De la corte suprema No quedó Ya anduvo Ya anduvo Si eso es quemarse Brother Vaya Te voy a explicar Una situación Que yo jamás Lo he dicho Y es primera vez Que yo jamás Lo he platicado con el doctor Y es primera vez Que yo lo voy a decir Yo sé de muy buena fuente Que cuando el doctor Tuvo aquel problema legal Ah ok Era porque él tenía Muchas posibilidades Para quedar Y fue una forma De hacerlo De quedar De qué Iba de candidato Iba de candidato El doctor Va maestrado Si me equivoco Doctor En nombre de Dios ¿Alguna vez lo hemos platicado? No Va Yo me di cuenta Pero Adicta esta de los derechos humanos Mire cuánto le han deslizado A la pobre Porque quiere reelegir Mire por eso Hace un momento Mencioné La venganza del señor Porque yo si creo Que a veces Dios litiga Si no yo no estaría aquí Bueno si ya estaría aquí Porque hubiera cumplido Tal vez O me hubiera muerto En el camino Pero lo que le quiero decir Es que los que intentaron Esa Pesanía Ya pasaron a mejor vida Por la fuerza Del poder divino Pero usted no estuvo detenido Ni una vez No yo no estuve preso Ah y a mi que me amparo En año y medio Y de Choto ¿Y por qué? Por la misma cosa Porque aquí Indilgarle a alguien Extravir su vida Privada Tal Le importa un bledo Y esos son los que van A acumulgar En los fines de semana No digo en el templo Porque gracias a Dios Nunca vi uno de estos canallas En un templo evangélico Bueno Bueno Ya mi querido Sergio Y hoy no le han hablado No Si que cuando viene serio No le da chance Ni hablar a usted No Pero ahora el doctor No le ha dado chance No le ha podido quejar No le ha podido quejar El doctor Si Si Bueno doctor Para el cierre del programa No Gracias Para mi Siento una empatía Con ustedes dos En primer lugar Donde estén Pero ¿Por quién más? ¿Por quién más? En el sentido De que son Apóstoles de la verdad Y en ese sentido Cualquiera que fueran Las consecuencias De decir verdades Como las que hemos escuchado Esto Bienvenida sea Como la ha sido Toda la vida Muchas gracias doctor Sergio Para el cierre Para el cierre Nada más agradecerte Will Por la oportunidad Que me tomes en cuenta Al igual que poder compartir Con el doctor Y para el cierre Una vez más Nada más Vamos a llamar A la ministra de salud Al presidente Bukele La red hospitalaria Necesita Plata Para comprar medicinas Los galenos En este país Necesitan Más Y mejores condiciones Para laboral Para laborar Y también Necesitan Mejores salarios Un saludo A la fundación Ayúdame a vivir Mis respetos A la fundación Bloom Mis respetos Mis respetos Gracias Un trabajo Un trabajo enorme Muchísimas gracias Para todos ellos Gracias para ti Y aquí está Mirna Navas Sergio Eres tremendo Periodista Mirna Navas Es Dios No soy yo Es Dios El que se está manifestando Yo no tengo Más nada Que ustedes tienen Yo soy un hombre Ordinario Es Dios Es Dios El que está impactando Porque debemos de ser Símbolo y fuente De bendición En este país Bueno amigos Gracias por estar en sintonía De una entrevista más De Hablemos Claro Mañana viernes Vamos a tener Vamos a ver Tres youtubers Va a estar El chuña El achuña Que le dicen Mira serio Es inventar un día De programa Que inventes a los youtubers Perfecto Mira a ver Es que interesante ¿Cómo se llaman? Mañana Achuña Ahí te voy a mandar Los teléfonos Por whatsapp Achuña Mañana va a estar El 5 Es de Suecia Va a estar Desde Suecia ¿Cómo se llama? Este jodido Que se me olvida No José youtuber No José youtuber Ese vino Pero le temblaron los pies Y no ha querido Volver a venir No Es que sí Estuvimos acá Sí, sí, sí Se trabó ¿Cómo se me olvida Este jodido? Bueno Bueno Hay cuando acuerde Porque en la casa Me van a regañar Me van a regañar Marcelo Larín Desde Suecia Va a estar Marcelo Larín Soplele Soplele Y va a estar Como le soplaban En la universidad En los parciales Y desde Estados Unidos Va a estar El otro youtuber Dexter Así que vamos a tener Casa llena Mañana De youtuber Amigos Buenas noches Que Dios nos bendiga a todos 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 Que Dios nos bendiga a todos